Música Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta centésimo decimoquinta entrega de Lágrimas en la Lluvia, y al programa que aspira a marcar la diferencia en complicidad con un público diferente. Dedicamos esta tarde nuestro programa a analizar uno de los fenómenos más característicos de nuestro tiempo, la secularización, término bajo el que se engloba en una serie de procesos paralelos, resumibles por un lado en la pérdida de ascendiente de la Iglesia en los distintos ámbitos de la vida social, y por otro, en la acomodación de la Iglesia a la mentalidad del mundo. Toda la historia de la Iglesia se resume en la misión de ser levadura del mundo, modelando su propia contraposición a la mentalidad del mundo según las diversas circunstancias históricas. Esa contraposición no siempre ha sido rechazo, y desde luego nunca ha sido rechazo global. Así se percibe, por ejemplo, en su lucha contra el paganismo. A la vez que la Iglesia combatía el politeísmo, la idolatría, el imperio de los sentidos o la pasión de mando propios del paganismo, asumía muchas de las costumbres paganas de sus leyes, de su filosofía, incluso su lengua. Aunque el antagonismo de la Iglesia con el mundo es invariable a lo largo de la historia, han variado mucho sus modalidades, y tal antagonismo sólo ha sido declarado cuando el Estado del mundo así lo exigía. Así, por ejemplo, la Iglesia proclama la pobreza cuando el mundo y ella misma se rinde ante la riqueza. La mortificación, cuando el mundo se entrega a la relajación de las costumbres. La razón, cuando el mundo se entrega al sentimentalismo. La fe, cuando el mundo se rinde al racionalismo cientifista, etcétera, etcétera. La secularización se produce cuando la Iglesia se allana a la mentalidad del mundo, cuando la religión del Dios hecho hombre se pliega ante la nueva religión del hombre hecho Dios. Ya no se trata de reconocer la justa autonomía de las realidades seculares que la Iglesia siempre había reconocido, sino de aceptar la total independencia de tales realidades que con frecuencia se configuran no sólo al margen de la Iglesia, sino incluso enfrentadas a ella. Así se ha producido un paulatino desenganche de la sociedad en sus formas de organización política y en sus expresiones culturales de la visión cristiana, hasta el extremo, de que los propios creyentes, e incluso los religiosos empujados por un espíritu de asimilación al mundo, han adoptado como propias actitudes que excluyen la intervención de lo sobrenatural. Y a la vez que se ha producido este proceso de asimilación mundana, se ha producido también una transposición de las creencias religiosas que, mientras privatizan la fe combinada en un ámbito de la intimidad que la torna socialmente invisible o irrelevante, sustituyen su objeto mismo, que ya no es la adoración de Dios, sino el triunfo y endiosamiento del hombre disfrazado de falsa caridad. En Lágrimas en la lluvia queremos analizar esta tarde el fenómeno de la secularización en sus causas más profundas y en sus consecuencias, tanto en las más visibles como en las que nos suelen pasar inadvertidas. Lo haremos en compañía de Miguel Ayuso, Javier Paredes, Ignacio María Fernández de Torres y Alfredo Verdoy. Les prometo un coloquio formidable, pero antes, como siempre, María Cárcava les anticipa la película, que lo ilustrará. Muy buenas tardes, Juan Manuel, y muy buenas tardes a todos ustedes. Esta tarde les proponemos que se queden con nosotros para ver una ácida incisiva cinta italiana de 1985, que bien podríamos definir como trágico media titulada La misa ha terminado, la mesa es finita. El director de la misma es el reputadísimo y polémico actor y director comunista italiano Nani Moretti, quien además hará las veces de guionista junto con Sandro Petraglia. Nani Moretti, quien siempre ha declarado que le incomoda ser ateo porque es consciente de que la fe reconforta a los hombres, es autor de títulos notabilísimos y también premonitorios, como La habitación del hijo querido diario El Caimano, más recientemente, a Vemus Papan, trabajos todos ellos premiados en los más prestigiosos festivales internacionales. Nicola Piovanni, compositor, pianista y director de orquesta, ganador de un Oscar por la partitura de la película La vida es bella de Roberto Benigni, dirigió también las alegres composiciones que salpican esta cinta. Y fue el director de fotografía del cartero y Pablo Neruda, Franco Di Giacomo, el responsable de fotografiarla. El propio director y guionista Nani Moretti será también el actor protagonista de la misa ha terminado encarnando a Don Julio, un jovencísimo sacerdote rebosante de ardor apostólico que regresa tras varios años de ausencia al lugar en el que nació. Sus ilusiones y sus esfuerzos por ayudar a su entorno terminarán poco a poco por desvanecerse. Y es que Don Julio será invadido por el desencanto heredero de una generación que fue valedora de las ideas y valores de mayo del 68. Un mundo azotado por una secularización rampante que afectará a los fieles de su parroquia, a los sacerdotes, a sus amigos más próximos y a su propia familia. Hasta tal punto llegará su decepción que Don Julio dudará incluso de su propia vocación. Con esta ácida corrosiva y a veces hilarante cinta les dejamos. Esperamos que disfruten con la misa. Ha terminado. Excelente trabajo de un ateo que entiende la fe y la pérdida de la misma mejor que muchos católicos. Muy buenas tardes otra vez. Veíamos en la misa ha terminado cómo el desencanto rondaba constantemente a Don Julio, el joven sacerdote interpretado por Nani Moretti, que solo veía en su derredor signos de derrumbamiento. En quienes hacemos lágrimas en la lluvia, el desencanto no llega a hacer jamás presa. Muchas gracias al aliento y al apoyo que recibimos de nuestros espectadores. Para favorecer la comunicación con ellos, hemos dispuesto una dirección de correo electrónico a la que pueden hacernos llegar sus propuestas y sugerencias. Hemos recibido muchos correos esta semana, Cárcava. Pues muchísimos correos como cada semana, Prada. Correos como el de Paco López, quien solicita que dediquemos un programa a los bandoleros como parte de la historia española. El profesor Luis Fernando Torres nos propone el siguiente asunto, el nacional sindicalismo, una doctrina sociopolítica inédita. Añade además Don Luis Fernando que este asunto podría abordarse desde una perspectiva histórico-política o bien centrándolo en la llamada corte literaria de José Antonio. Muy en consonancia con el tema propuesto por Don Luis Fernando es el de Francisco García Aguilar, quien nos insta a analizar la diferencia entre la falange y el fascismo. Nos vamos ahora con Esperanza Iniesta Cano que nos propone la emisión de la cinta La piel quemada para hablar sobre la inmigración. Otros dos títulos del gusto de Doña Esperanza serían La heredera y Teresa sobre la posguerra italiana. Más cosas, María Mirta Santo desea que dediquemos una edición de nuestras lágrimas a hablar de medicina, ciencia y ética. También nos sugiere Doña María Mirta que para ilustrar el coloquio podríamos utilizar la película Veredicto Final, dirigida por Sidney Lumet y protagonizada por Paul Newman. Cris López, que hoy está de suerte verán porque nos dice que echa de menos la presencia en el plató precisamente de dos de nuestros invitados de esta tarde, Miguel Ayuso y Javier Paredes. Y desea que dediquemos un programa a la memoria de grandes actores españoles, en especial a la de Fernando Fernández Gómez, José Luis López Vázquez, el recientemente y tristemente fallecido Alfredo Landa, pero eso sí, sin olvidar tampoco a otros grandes actores españoles como nuestros secundarios. Salvador Gutiérrez desde Valladolid nos reclama un programa sobre la naturaleza del dinero y los timos financieros. Sonia Mendoza nos recuerda que aún no hemos dedicado una entrega específica a la reforma protestante. Terminamos ya con Adela Rebollar, que nos demanda un segundo programa sobre la transición española, y con Arturo Romanes, quien demanda otro programa sobre el origen de hombre. Por lo demás, ya se lo saben. Pueden enviarnos en tropel sus opiniones y sugerencias a la siguiente dirección de correo electrónico. lagrimas.intereconomia.tv Repetimos, lagrimas.intereconomia.tv Y allí estaremos María Cárcava y yo mismo siempre dispuestos a atender sus peticiones. Tienen razón algunos de nuestros espectadores. Hay temas muy importantes como el de la reforma que todavía, aunque sí han sido tratados en multitud de programas, e incluso se les ha dedicado algún apartado de algún programa, pero no han tenido un programa monográfico que procuraremos dedicarles en cuanto dispongamos de la película oportuna. Ya saben que todas sus peticiones serán tarde o temprano atendidas, nos preciamos de procurar siempre seguir las indicaciones de nuestros espectadores. Efectivamente, una de nuestras espectadoras reclamaba la presencia de dos invitados que hacía mucho que no estaban en el plató de lágrimas en la lluvia, aunque como bien saben ustedes, son de nuestros habituales. En esta tarde de domingo vamos a dedicar nuestro programa a un tema que creo que dará mucho de sí, puesto que creo que es una de las grandes cuestiones de nuestro tiempo. Se trata de la secularización. Y para hablar de la secularización, contamos con cuatro invitados de excepción que de inmediato paso a presentarles. Está con nosotros Ignacio María Fernández de Torres. Es sacerdote diocesano de la Archidiócesis de Madrid y conciliario de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz de Madrid. Ha estudiado Historia de la Iglesia y Teología Moral en la Universidad Pontificia Comillas. Doctor en Teología, ha sido profesor en la Universidad Católica del Maule, en Chile y en el Instituto Superior de Pastoral de Madrid. En la actualidad es profesor de Doctrina Social de la Iglesia en la Universidad Pontificia Comillas. Querido Ignacio María, muchísimas gracias por regresar a Lágrimas en la Lluvia, donde tan querido eres. Pues muchísimas gracias y el cariño es absolutamente mutuo. Gracias de corazón. Y gracias también a nuestro siguiente invitado, también uno de los bastiones de este programa. Se trata de Alfredo Berdoi, de la Compañía de Jesús. Es doctor en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid. En la actualidad es profesor de Historia de la Iglesia Contemporánea y de Doctrina Social de la Iglesia en la Universidad Pontificia Comillas. Es autor, entre otras obras, de Los Bienes de los Jesuitas, Disolución e Incautación de la Compañía de Jesús durante la Segunda República o El Molinero de Dios, Vida de San Francisco Javier. En la actualidad prepara un manual de Historia de la Iglesia Contemporánea y dirige la revista Razón y Fe. Muy buenas tardes, Padre Berdoi. Es un placer siempre contar con su presencia. Y venir aquí a estar con vosotros también en momentos tan significativos como los que estamos viviendo para tratar de un tema de máxima actualidad. Efectivamente. No me resisto a la tentación de recomendar a nuestros espectadores, como siempre hacemos que viene el Padre Berdoi, la revista Razón y Fe, que él dirige. El último número que ha llegado a mis manos, el número de abril, pues cuenta con una serie de artículos sumamente interesantes. Su editorial se lo dedica al nuevo Papa. Hay también un estudio sobre el pensamiento social del Cardenal Bergoglio. Y luego, pues, artículos, como siempre, muy variados, que seguramente suscitarán la curiosidad de nuestros espectadores. Se habla, por ejemplo, de la formación profesional. Hay un artículo dedicado a China. Hay un artículo dedicado al escritor Ernesto Sábato. Otro a las series de televisión que hoy en día triunfan. En fin, una revista muy diversa. ¿Qué podemos resaltar de ella, así un poco a vuela pluma? De este número. Yo resaltaría el editorial. Resaltaría también el artículo de nuestro compañero, porque es compañero nuestro en la Universidad Comillas Aldo, Marcelo Cáceres, un agustino argentino que ha escrito este artículo con mucha presión, puesto que estaba atendiendo a su madre muy enferma en un hospital de los alrededores de Buenos Aires. Se lo pedimos, lo ha hecho. Y, bueno, pues aquí hay artículos muy variados de distinta factura. Y, bueno, pues yo creo que el artículo de la formación profesional antecede otros que vamos a escribir sobre la reforma de la educación. En estos venideros números publicaremos dos artículos sobre la nueva ley de educación. Y, bueno, pues también sobre temas de más en la actualidad, el lenguaje de las teleseries y sus aportaciones culturales. Y, bueno, pues lo que habitualmente aquí ponemos. Bueno, y por supuesto, siempre un comentario bibliográfico sobre novedades editoriales. He leído, por ejemplo, una reseña que hace otro de los colaboradores de nuestro programa, Emilio Sáenz francés, a un libro de Anthony Bivor sobre la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, etcétera. Ya saben quienes estén interesados en la revista Razón y Fe que pueden solicitar la inscripción a través de su página web. Pues muchísimas gracias, Padre Verdoy. Gracias a ti, Juan Manuel. Muchas gracias. Nuevamente por acompañarnos otra vez. Con mucho gusto. Nuestro tercer invitado, en efecto, es uno de aquellos que una de nuestras espectadoras reclamaba en el plató. La verdad es que nos reclaman mucho su presencia y él, en las últimas semanas, pues porque, bueno, los asuntos que hemos tratado pues no eran de su especialidad, aunque él es un hombre sabio y de conocimientos oceánicos, pero le habíamos dado un poquito de descanso. Se trata de Miguel Ayuso. Es miembro del Cuerpo Jurídico Militar Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid y Doctor Honoris Causa de la Universidad de Udine. Presidente de la Unión Internacional de Juristas Católicos y del Consejo de Estudios Hispánicos, Felipe II, es director de la benemérita revista Verbo. Además, es autor de 20 libros, entre ellos La Constitución Cristiana de los Estados, La Política, Oficio del Alma o El Estado en su Laberinto. Querido Miguel, muchísimas gracias por volver una vez más a Lágrimas en la Llega. Muchas gracias. Yo pensé que por mis innumerables pecados habías sido objeto de una justísima depuración. No, no, simplemente que, hombre, también queremos dejarte descansar de vez en cuando. Muchas gracias. Y además tienes muchísimos quehaceres y tampoco conviene asfixiarte, que ya te estamos asfixiando demasiado. Gracias de corazón por regresar a nuestro programa. A vosotros. Y gracias de corazón también a nuestro cuarto invitado, que también, cuya presencia también era reclamada por nuestros espectadores. Se trata de Javier Paredes, es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Alcalá, director de la Historia Contemporánea de España y de la Historia Contemporánea Universal, publicadas por la editorial Ariel. En la actualidad dirige la editorial Homo Legens. Ha escrito diversas obras en torno a la historia española del siglo XIX, de la que es profundo conocedor. Entre ellas un estudio dedicado a Pascual Madoz y también es autor de la colección de biografías Santos de pantalón corto. Acaba de prologar la obra de Santiago Lanús, Madre de Dios y Madre Nuestra, que analiza algunas de las apariciones de la Virgen. Es la obra que tengo entre mis manos, recién salida de las imprentas, publicada por la editorial San Román. Una obra en la que se analizan muy específicamente las apariciones de Fátima de Ámsterdam, ambas reconocidas por la Iglesia y una que aún no lo ha sido en Garabandal, en la provincia de Cantabria. Querido Javier, muchísimas gracias por tu presencia de aquí. ¿Qué podemos decir sobre este libro que has prologado en su edición española, Madre de Dios y Madre Nuestra? Pues podemos decir que a mí el tema de las apariciones marianas me han interesado desde hace mucho tiempo. Yo creo que es de lo que más he leído, monográficamente. Y cuando me encuentro con este libro y me ofrecen prologarlo, yo me doy cuenta que es el libro de apariciones marianas mejor que yo había leído. Es una maravilla del libro. Es muy claro cómo se analiza. Y probablemente podamos hablar en el debate aquí. La clave de todo es que en la edad contemporánea, que es a lo que yo me dedico, en el siglo XIX y XX, la Virgen María, digamos que se aparece de distinta manera como se ha aparecido hasta entonces. Me explico, si hasta entonces ha aparecido a personas individuales como a Santiago para consolarle, etcétera, etcétera, en el siglo XIX y XX, de alguna manera, la Virgen se aparece a unas personas para que nos transmitan a los demás no sé qué mensajes. Es decir, que en el siglo XIX y XX, la Virgen María, de alguna manera, se nos aparece a todos nosotros. Entonces, si como historiador, oiga, me está interesando la revista de no sé qué o el periódico del XIX, que tenía 300 suscriptores, ellos están tribunales de tesis de estos, ¿no? ¿Cómo no me van a interesar las apariciones marianas que mueven a millones de personas y cambian su vida? Bueno, pues esa es la razón por la que un chico como yo hace un prólogo como este. Bueno, pues recomendamos a nuestros espectadores, además, ciertamente, muchos nos reclaman un programa dedicado a las apariciones marianas que todavía no hemos podido hacer por falta de película, pero que, sin duda, haremos en cuanto podamos. Les recomendamos este libro, Madre de Dios y Madre Nuestra, en donde se analizan, efectivamente, de forma exhaustiva y sumamente interesante, las apariciones de Fátima, de Ámsterdam y de Garabandal. Muchísimas gracias, querido Javier, por acompañarnos. Y voy a empezar por ti en nuestro comentario sobre la película, La misa ha terminado, de Nani Moretti. ¿Qué aspectos te gustaría subrayar o destacar de la película? Bueno, si me permitís una precisión a lo de La misa ha terminado, yo creo que es una mala traducción del famoso Ite Misaes. Sí, claro. Por lo menos cuando entramos, porque el padre Verdo y yo somos compañeros de La Autónoma, con unos cursos de diferencia, pero entonces para entrar en La Autónoma nos exigían traducir a Horacio sin diccionario, ¿verdad? O sea que esa era la prueba de letras, ¿no? Y la misa ha terminado, el misa es, viene el verbo mito. La misa ha sido enviada. La misa no termina. La misa no es una cosa que se cierra a la vida de cada hombre, que acaba a la una de la tarde, a las dos menos cuarto, y se acabó, venga, ya el aperitivo. No, no, no. La misa ha sido enviada al cielo, porque hay una conexión y precisamente a mí una de las escenas más significativas es precisamente la de la misa de este hombre, no sé si os acordáis, cuando está con los monaguillos... La primera misa en la que no hay... No, es mentira, es mentira. En una misa, aunque esté solo el sacerdote, está toda la iglesia, está toda la creación y ese es precisamente el análisis de un hombre que no tiene fe. en la película que solo ve las apariencias y que no ve el fondo y que transmite la soledad. Bueno, ¿y qué es lo que nos puede pasar a todos? Si no sabemos ver la realidad, también la realidad sobrenatural, la realidad de la gracia, que es tan realidad como el elefante africano, de distinta dimensión y de distinto color, porque entre otras cosas no lo tiene, pero es así. Entonces, este es el tema. Cuando solo nos quedamos en la apariencia, es decir, cuando la iglesia solo es pueblo, pues si no hay pueblo, si no hay masa, si no hay democracia, es que uno se desalienta. Dice, no, no, la iglesia es la esposa de Jesucristo también. Entonces, pues sí, yo comprendo que un sacerdote que diga a misa y que tiene la iglesia llena se anime más, pero si no la tiene llena no pasa nada. Y esto es lo que no sabe ver. Yo creo que, no sé si es comunista él o ateo. El director, sí. Las dos cosas. No, si lo he dicho con mala idea. Sin embargo, creo, como bien ha dicho María, que tiene una capacidad para captar algunos de los problemas a los que se enfrenta la iglesia en nuestro mundo bastante desarrollada. No, no, claro. Es un director, por cierto, cuya última película, Habemus Papam, es una película en la que él se figura un papa que renuncia, que renuncia al papado. Película que unos años después, pues, se ha cumplido. Bueno, sí, bastarle a cada día su afán. Sí, 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 no, pero quiero decir, vamos, que creo que es un director que siendo ateo, efectivamente, sin embargo, bueno, todo su cine tiene unas grandes intitulaciones, inquietudes espirituales. Yo creo que es el típico director que en cualquier momento podría convertirse. Tiene una película desoladora sobre, basada en la experiencia de la muerte de un hijo. Y, bueno, creo que esta película, que es, bueno, de su juventud, como bien se puede apreciar, puesto que él es el protagonista también de la película, creo que tiene bastante perspicacia para analizar algunas de las cuestiones que vamos a tocar en este programa. No sé si os ha parecido así. Padre Verdoy. A mí me ha parecido una película muy dura. Sí, no es. Muy dura. Muy dura. Pero al mismo tiempo muy realista. Y al mismo tiempo muy cercana y muy captadora de una realidad que muchos sacerdotes y muchos cristianos y muchas personas de orden, que están en la tierra, vivimos todos los días. Entonces yo creo que es como una gran encuesta desde una visión del mundo, que es la de este sacerdote, sea su director creyente o no creyente, creo que refleja bien lo que un sacerdote joven vive en uno de sus primeros destinos, en su segundo destino, y que analiza las cuestiones de una manera muy somera y muy profunda al mismo tiempo, con mucho rigor, y yo creo que sigue bien los acontecimientos interiores, porque el automatismo de don Julio, esos cambios de humor tan repentinos de pegarle a su hermana, de no saber cómo conducirse con los niños, de tener amigos y no tener amigos, un comportamiento bipolar en algunos momentos de este hombre, está reflejando una dura realidad, una dura experiencia, que yo estoy convencido, por lo que he percibido y por lo que sé y por lo que observo, que muchos sacerdotes jóvenes y no tan jóvenes en nuestra querida España han padecido y padecen, porque se encuentran totalmente desolados, se encuentran solos, se encuentran sin ninguna protección, se encuentran con iglesias totalmente derruidas, no como la que aparece aquí en la película con los bancos y los santos y las imágenes y las telarañas, pero bueno, parecido. Entonces, enfrentar una situación de estas, cuando el anterior sacerdote es tu vecino y te invita allí a estar con él y a comer con su mujer y con su hijo y te cuenta sus escarceos matrimoniales y sus... Entonces, esto es desolador y por otra parte, en su casa tampoco encuentra ninguna ayuda. Entonces, yo creo que esta situación no es ninguna exageración, esto no es ninguna exageración, esto lo están viviendo muchos sacerdotes, muchos religiosos y muchos cristianos o lo han vivido o lo están viviendo de manera ferviente y positiva y lo malo es cómo salir de esta situación. Aquí se sale, vamos a intentar verlo, se sale, en el sentido de lo que decía Javier, este hombre se va supuestamente a un monasterio, creo entender la película, con una alegría... La película es muy... El final de la película es muy ambiguo, es muy ambiguo, resulta prácticamente imposible determinar... Con una fiesta, con un baile y con... me ha parecido que había un poco de esperanza, pero yo creo que refleja muy bien lo que a lo mejor aquí en este programa tratamos, que sería la secularización interna que en la iglesia también se ha vivido. Sí, sí, no, no, yo creo que toca los dos temas, toca por una parte, claro, un sacerdote que de repente ve como, no sé, sus padres se divorcian, ¿no? Claro, realidades muy duras para las que él no se siente preparado. No solamente se divorcian, sino que su madre parece que se suicida. Sí, 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 bien, ponía ese ejemplo, ¿no? Y su hermana aborta. Y su hermana aborta. Claro, claro, una serie de realidades terribles, pero que son muy reales. Es una encuesta magnífica de los procesos familiares a los que muchos sacerdotes y muchos cristianos vivimos. Nuestras familias participan mucho de esto. Evidentemente, evidentemente. Ignacio María, ¿qué te ha parecido La misa ha terminado? ¿Conocías el cine de Nani Moretti? Había visto la de Abemus Papan, una película simpática. Sí, malvada también. Sí, pero yo creo que el cine le da su chispa, su picante, si no sería muy aburrido. Yo creo que la película es realista y que la película refleja muy bien sobre todo la situación de muchos sacerdotes en el posconcilio, enfocándola al tema que nos ocupa, que es el del secularismo, refleja también un problema que la Iglesia empezó a arrastrar con en los siglos XIII, XIV, XII, XIII, XIV, cuando la sociedad se empieza ya a hacer urbana y empieza ese primer problema de pasar de un esquema rural a un esquema urbano que en el siglo XIX se va a agudizar muchísimo más. Pero, por otra parte, yo no compartiría una visión pesimista y me explico. Es verdad que hoy en día la Iglesia está pasando por dificultades serias que los sacerdotes no lo tenemos nada, nada fácil, pero cuando uno mira la historia de la Iglesia pues tampoco yo creo que tenemos momentos como para asustarnos. Es decir, Alejandro VI tuvo seis hijos y el Papa anterior, XVI. Santa Teresa de Jesús fue muy amiga de un sacerdote, todos recordamos que el famoso sacerdote que vivía en concubinato. En la época de San Vicente de Paul en Francia más de la mitad de los sacerdotes no sabían dar la fórmula de la absolución. San Ignacio de Loyola, mi queridísimo y admiradísimo San Ignacio, maestro Ignacio, tuvo que convivir con la corte pontificia de Paulo IV, del Papa Carafa que no era precisamente un santo. En el siglo X el Papa tuvo que exhortar a los obispos de que se abstuvieran de regentar casas de prostitución o de dirigirlas y poseerlas ellos mismos y exhortaba al clero a que por favor no fornicase dentro de las iglesias porque había que reconsagrarlas. Entonces, yo creo que como aquí casi todos venimos del mundo de la historia, desde el mundo de la historia entonces la situación actual yo no la veo tan mala. Ahora, eso no significa que sea una realidad muy dura, muchas de las situaciones que refleja la parroquia las vivo yo como sacerdote, es decir, una sociedad en la cual lo religioso cada vez pierde más valor, tiene menos valor, tiene menos sentido, una situación en la iglesia donde desde luego hemos perdido la capacidad de crear cultura y antes la teníamos, el universo simbólico cristiano cada vez es menos significativo en nuestra sociedad y claro, evidentemente esto no es para tomárselo a risa ni muchísimo menos. Pero yo creo que a mí la película, yo no sé si es que uno se va esforzando en hacer una lectura positiva de las cosas, a mí me crea la esperanza de decir, bien, esto es lo que hay, pero hay que afrontarlo con esperanza, con confianza en el Señor. Es más, yo me atrevería a decir, Alfredo Javier, que sois historiadores muchísimo más serios y más reputados que yo, que soy un aficionadillo a la materia, yo creo que la historia nos dice que creo que hoy en día la Iglesia está viviendo su mejor momento en sus dos mil años de historia. Por alusiones al historiador, yo creo que esto no es lo que hay, sino esto es una parte de lo que hay. Exacto, aparte de que la película no agota toda la realidad, eso es evidente. de lo que hay, no es... Pero una realidad significativa. No, pero todo lo que hay no es así, afortunadamente. No, pero esto es una realidad significativa. Pensar, por ejemplo... No, toda la realidad... No todo lo que se muestra en la película es negativo. Aparte, aparte, pero por ejemplo, fijaros en el elevadísimo número que ha habido de secularizaciones en los sacerdotes, tanto regulares como seculares, en los últimos 40 años, si es un tema muy, muy serio. Los problemas morales que refleja la película a través de la familia del sacerdote son problemas que estamos viviendo todos los días. Es decir, los que nos sentamos en un confesionario y los que escuchamos confesiones oímos cosas como la película y a veces bastante, bastante peores. Es decir, eso es real, pero insisto, hay que afrontarlo con esperanza, como muy bien dice Javier, no es lo único, evidentemente. Hay cosas peores, hay cosas mejores, pero, ante esto, esperanza, confianza en el Señor y, como diría Maestro Ignacio, en todo amar y servir, a trabajar. ¿Y como sacerdote te has sentido identificado en algunos momentos con ese desaliento que a veces postra a don Julio? Porque don Julio al principio es un sacerdote lleno de entusiasmo, lleno de ganas y vemos poco a poco cómo se va erosionando o hasta que ya entra en una crisis. Todos los sacerdotes como cualquier pareja casada pasamos nuestra luna de miel y en la luna de miel hay un momento que todo lo ves color de rosa. Después ya te vas asentando, vas cogiendo pozo, la conciencia de tus propios pecados, de tus propias limitaciones te va diciendo tranquilo, tranquilo. pero yo creo yo al menos mi experiencia personal yo no sé si es que yo me eduqué tú lo sabes bien en un colegio de franciscanos llevo 24 años vinculado a la compañía de Jesús los que nos hemos educado entre franciscanos y jesuitas no somos dados al desaliento más bien todo lo contrario San Francisco y San Ignacio nos ponen las pilas de una manera pero vamos zumbando melodías. Vamos a vamos a seguir comentando la película nos falta todavía la opinión de Miguel Ayuso pero va a ser después de hacer una pequeña pausa en apenas un minuto estamos nuevamente con todos ustedes no nos abandonen por favor Muy buenas tardes nuevamente queridos espectadores de lágrimas en la lluvia estamos en esta tarde de domingo dedicando nuestro programa a la secularización y hemos tenido la ocasión de disfrutar de una película del director italiano Nani Moretti La misa ha terminado sobre ella todavía no nos ha dado su opinión Miguel Ayuso ¿qué te ha parecido la misa ha terminado? de Nani Moretti bueno si me permites en primer lugar por tomar de nuevo la referencia que hacía al título Javier Paredes y empezar por ahí efectivamente en castellano la misa ha terminado no es tan expresivo porque es una mala traducción la mesa finita del item isa est de la liturgia antigua que en castellano ha quedado reducida exclusivamente al podéis ir en paz es decir andate in pace que es lo que en el novus ordo en italiano se dice la mesa finita andate in pace cosa que no ocurre me parece en castellano la película a mi no me parece realista sino que me parece que pertenece al género del esperpento es esperpéntica es deliberadamente por tanto deformadora en eso consiste el esperpento en a través de unos de unos focos distorsionadores presentar unas formas que permiten que permiten inducir a una reflexión por contraste en este sentido siendo esperpéntica puede ser interesante el hecho de ser esperpéntica no la convierte en no interesante y la película es esperpéntica e interesante porque efectivamente somete a nuestra consideración cuestiones de relieve como película a mi con todo pero no por esperpéntica porque se puede pensar en un esperpento logrado cinematográficamente ahí está Cellini por ejemplo pero a mi no me parece que sea un esperpento logrado desde el punto de vista cinematográfico es una película en la que es extraordinariamente esquemática es que ni siquiera esquemática es que no hay uno va buscando en todo quizás de formación cartesiana mea culpa mea culpa mea máxima culpa y quizás de formación cartesiana pero uno va buscando la introducción el 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 y luego el desenlace aquí no hay nada de eso aquí hay una introducción y un desenlace que no son ni introducción ni desenlace son dos escenas paralelas idénticas tampoco simétricas si se quiere y en el interior va discurriendo un conjunto de acontecimientos que no tienen secuencia no tienen no siguen un curso es decir que la película podía durar dos horas más y podíamos seguir viendo cosas extravagantes y no nos extrañaría yo digo cinematográficamente la película a mí me parece que es un esperpento poco refinado poco refinado porque aunque nos aunque digo nos permite reflexionar sobre una gran cantidad de cuestiones el cura desaparece de ese paraíso en el que todavía parece que hay una comunidad este es donde estaría la interpretación inicial se transfiere a un universo que externamente parece todavía una comunidad es Roma y Roma evoca una comunidad es como si hubiese salido de la pequeña comunidad de la isla o de la costa de donde sea del sur de Italia y se transfiere a Roma y Roma parece una comunidad y cuando va a casa de sus padres parece que continúa en un universo que es comunitario pero enseguida se ve que de comunidad no hay nada solamente queda la apariencia o solamente queda la cáscara porque todo lo que se lo que queda en el interior de esa corteza es algo retorcido entonces claro uno se encuentra con que ha sido machacada y que ha sido destruida todo que han sido machacados y destruidos todos los aspectos que hay de comunidad entonces empezando por la familia uno ve la casa familiar y es apacible es serena es transmite verdaderamente serenidad pero inmediatamente nos encontramos con que el padre que es un trastornado pero no solamente es un trastornado sino que descubrimos enseguida que es un trastornado verdaderamente trastornado porque aparece la aventura con la amiga de su hija la madre que es bondadosa sin duda alguna es un personaje hasta ese punto ingenuo conserva esa vieja imagen de las madres que todavía en el mundo latino se puede se puede disfrutar de ellas o hemos podido disfrutar de ellas hasta hace poco pero que se suicida ante ese acontecimiento la hermana luego llegan los amigos el novio de la hermana el novio disparatado luego llegan los amigos los amigos son un personaje que está procesado por terrorismo un alelado por un problema amoroso que le ha dejado alelado y un lelo que no sabe cómo definirse vocacionalmente y que pasa del se convierte quiere ser cura y luego se quiere casar y no solamente la familia no solamente la sociedad representada en el grupo de amigos y a través de esos estereotipos efectivamente están tratados de forma caricaturesca pero sí representan tipos muy de nuestra sociedad sí es muy poco es un poco de bulto es un poco grueso sí hombre bueno bien me parece que es un poco me parece que es un poco grueso y la iglesia la iglesia la iglesia la visión de la iglesia es extraordinariamente limitada porque no nos olvidemos que salvo que yo me haya me haya distraído en algún segundo mientras hace un rato veíamos la película solamente aparecen dos personajes eclesiásticos en la película cosa un poco extraña porque normalmente quienes pertenecen al ordo clericales pues frecuentan y tratan a muchas personas de ese tipo aparte de tratar a otras personas que son de fuera pero en esta película nos encontramos con Annie Moretti con Don Julio y con el cura reprobó no seamos tan severos bueno pues con el cura que por problemas claramente ligados a la castidad porque hasta resulta pintoresco y decepcionante está tratado muy severamente bajo esa apariencia alegre está tratado muy severamente porque se deja ver que en realidad el problema era un problema de vivencia de la castidad y luego todo esa cosa edulcorada y azucarada de su vida familiar resulta no resulta auténtica no resulta auténtica todo esto resulta demoledor resulta demoledor porque efectivamente se evidencia la disolución de la familia la disolución del medio social y de alguna manera una iglesia tocada tocada que a partir de este momento a partir de este momento yo diría que también resulta grueso digamos que es evidente que al sacerdote se le pone y este es un tema muy importante que imagino que veremos en la segunda parte del programa según lo que has anunciado el sacerdote se presenta verdaderamente ante la piedra de toque de la soledad yo creo que ese es desde el inicio desde el inicio ya no se entiende con los pero está en honor a la verdad está siempre al servicio de todos porque va a declarar en la declaración hay una escena increíble en la que le grita al juez eso es una cosa disparatada todo es disparatado pega a la hermana pega al padre maltrata a los penitentes no todo es pero bueno hombre pero eso pero vamos a ver Miguel a mí eso me parece bien no porque desde esa estética desde esa estética caricaturesca pero son recursos burdos y es mi propio el fin italiano existe la caricatura elegante claro y existe el esperpento grueso y este es un esperpento grueso como cuando le meten en el pilón lo del pilón es una cosa verdaderamente esto es como decir bueno lo del pilón es brutal lo del pilón es brutal pero estoy seguro que muchos sacerdotes se habrán visto identificados en esa secuencia bueno sí sí Miguel sí porque muchos sacerdotes hoy en día son injuriados son insultados y zaheridos en la calle entonces muchos se habrán visto y algunos incluso agredidos y algunos incluso agredidos o sea que sí evidentemente es una situación nuevamente caricaturesca pero creo que menciona menciona situaciones mixtas desde una óptica deformante me parece exorbitante pero es verdad que está el problema y ese sí que es muy serio de la soledad del sacerdote de siempre pero sobre todo en un mundo como este es decir creo que esto está bien tratado a través del esperpento pero bien tratado don Julio se encuentra verdaderamente solo solo hay una escena inicial en la que se despierta en ese camastro de esa residencia horrible que ha abandonado el cura repro y se encuentra con los niños jugando al fútbol y entonces él avanza y los niños retroceden es una escena es una escena pintoresca pero bueno es una escena que no es gruesa y empieza a jugar con ellos de repente de una manera inopinada empieza a jugar con ellos hasta que se cae se cae y se queda en el suelo no hay ningún niño que vaya a decirle le pasa algo no los niños siguen jugando ese es el momento en el que el sacerdote está pero está solo y a lo largo de la película a lo largo de la película sigue solo bueno en resumen efectivamente nos refleja lo que es la destrucción de la comunidad y eso es la destrucción de la comunidad muy significativa esa es la Italia de la democracia cristiana y es la Italia del concilio del posconcilio entonces eso es esa sociedad deshecha y esa iglesia tocada tocada y soy benévolo bueno eso es lo que eso es una serie de comentarios un poco al hilo de lo que dice la muy brevemente ya os pido al padre Verdó y a Ignacio María todavía queréis hacer alguna postilla muy brevemente brevemente bueno yo no estoy muy de acuerdo con parte de tu intervención y solamente quería decir dos cosas una primera que tiene algo que ver con el núcleo de lo que tú nos has dicho y otra que no la primera a mí me llamó la atención lo que tú has dicho que no sale la iglesia que no aparece la iglesia y yo imaginaba que muchas de las llamadas telefónicas que este señor hace es a la curia episcopal para decir pero mira yo quiero hablar para decirles cómo está todo esto pero más todavía me llamó la atención que este sacerdote nunca reza la única vez que se pone delante de de Jesucristo crucificado está ocho segundos y se va entonces eso son cosas muy significativas y a mí yo cuando veía esta película decía yo he oído a muchos compañeros de la compañía de Jesús a muchos sacerdotes después de dos o tres años de sacerdotes diciendo bueno es que por mucha preparación que hayamos tenido yo no sabía que esto era tan duro y que yo no significaba absolutamente nada en un mundo urbano semiurbano o rural al que me han enviado entonces muchas cosas se reflejaban allí y yo diría esta película aunque tenga muchos muchos de los raros que tú nos dices y la realidad que nos presenta pues bueno sea exagerada es conveniente que la vean muchos que se forman para ser sacerdotes porque los problemas que ya aparecen reflejados son los problemas que se tienen en la misión y los problemas y los problemas que no encuentran solución en sus propios ambientes porque cuando llegan a sus familias y a sus pueblos o a sus núcleos de amigos tampoco ya forman parte de su familia ni tampoco forman parte de sus amigos evidentemente aquí está muy exagerado porque este que tú dices que tiene problemas matrimoniales o de afectividad y que dice a partir de hoy como si te hubieras muerto este tipo de cosas en las relaciones de los sacerdotes con muchas de las personas que han formado parte de su educación y de sus iniciales etapas de amistad con sus compañeros eso no se ve eso no es ninguna cosa extraña es decir que tú has optado por eso si te sale bien allá tú y si te sale mal no nos vengas con ninguna cuestión entonces en las exageraciones hay un mensaje muy real yo creo que esta película es una película verdadera exageradamente se subrayan aspectos padre yo estoy de acuerdo yo estaba haciendo un juicio crítico cinematográfico no que de lo que emerge de esa película no haya tema de reflexión profundísimo como he intentado ilustrar completando lo que ilustrabais antes vosotros no 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 creo que haya no a miguel yo creo que sobre todo no le ha gustado el tratamiento ese tratamiento es perpéntico yo creo que la película la película efectivamente incluso veces que te recuerda a Fellini cuando se ponen a bailar en las bodas allí en la iglesia hay momentos felinianos otras muchas escenas maltrata a todos maltrata al niño del cura cuando está con el escalestre ese momento es maravilloso cuando el niño vaya y dice no ahora vamos a jugar nosotros somos los que hemos montado el escalestre porque está mal porque ese sacerdote está mal y como está mal está desquiciado y no tiene nadie con qué pegar ante una realidad hostil todo lo que hace lo hace de modo inconveniente pero no es inconveniente lo que hace porque ese sacerdote diría Nani Moretti que además que por ser comunista es marxista está alienado la alienación es decir el concepto no yo no creo que esta película sea la película de un marxista está fuera existencialista no marxista está fuera de la realidad sin duda y posmoderna si se me apura pero bueno pero es que yo estoy de acuerdo pero que no son incompatibles es decir este sacerdote está fuera de la realidad de hecho la escena más clara es la del pilón donde se le dice oiga que el parking es mío y dice así pues al pilón usted no sabe ni dónde ha caído es decir está alienado es decir vive una cosa que no es del común pero claro esa es la visión de un marxista o de un comunista pero el que representa el tío que le echa al bidón al pilón ese es un mafioso tío de mafía que va a haber mirado en tres o cuatro sujetos el conjunto este del esperpento es decir este hombre el sacerdote joven no encaja en nada por lo tanto desentona en todo este es el pero no es marxista es existencialista y si se quiere posmoderno no es un super racionalismo es todo lo contrario es todo lo contrario al revés Ignacio María que también querías hacer alguna breve aportación cuando nos acercamos al concepto de secularización y a todos los problemas que van apareciendo en la película yo creo que tendríamos que tener en cuenta tres cosas en las cuales a mí me parece que es útil la película independientemente de su mayor o menor calidad cinematográfica es verdad que los personajes están presentados de una manera muy estereotipada pero los que nos movemos como curas en los barrios sabemos que detrás de esos estereotipos hay nombres y rostros concretos y situaciones muy concretas segundo yo creo que una de las cosas que refleja muy bien la película es el drama de muchos sacerdotes del pre y posconcilio el seminario les preparó para un tipo de mundo y de iglesia y cuando salieron del seminario se encontraron otro mundo y otra iglesia y a veces había unas disonancias enormes una tercera cuestión que a mí me resulta importante también la vida de un cura es una realidad muy muy compleja lo digo 23 años de cura no sé cuánto llevas tú Alfredo 25 25 creo que sí un poco de lo que me hablo entonces todo el mundo ve al sacerdote a veces como un superman parece que a mí a veces me recuerda la imagen de algunos miembros de la iglesia del sacerdote lo que yo algunas veces he hablado con los jóvenes de las parroquias en las que yo he estado que algún día te vienen enfadados muy muy enfadados y te dicen es que ayer mi padre se equivocó conmigo qué vergüenza de padre y yo siempre les suelo decir lo mismo tu padre tiene la obligación de quererte hasta dar la vida por ti pero no de ser perfecto y a tu padre también le gusta que le quieran los curas somos como pozos personas en una comunidad a las cuales por nuestra propia realidad nuestra vocación a mí no me gusta hablar de nuestro trabajo mi trabajo es ser profesor en comillas para mí ser cura es mi manera de ser persona y de ser miembro de la iglesia es mi manera de vivir por mi manera de vivir hay muchas personas que te piden ayuda consejo oración se apoyan en ti que tú para ellos eres una referencia pero también los sacerdotes somos seres humanos que también necesitamos referencias apoyos la película hay una cosa que yo he echado afecto compañía exacto evidentemente y a veces algo que decente es Miguel que es verdad la soledad en los caras es un drama pero yo os diría una cosa y a veces al revés a veces lo que uno que está deseando que desde que las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche has estado con gente y cuando subes a casa dices menos mal por fin estoy solo os lo digo de corazón a mí me pasa y dices menos mal que por fin estoy solo ahí está la comunidad si, si, si no lo digo menos lo que estoy solo no lo digo siempre pero en general acercarse a la figura del cura como una especie de superman sacro me parece que es un error que ha pasado una muy muy cara factura a la iglesia cuidado también lo que estamos viviendo hoy en día en las iglesias pensar que el cura es un coleguilla más no un cura no es un coleguilla más como un padre no es ni tu amigo ni tu hermano ni tu colega es tu padre que es mucho más inmensamente más ser padre que ser tu colega yo creo que la película refleja también esos desajustes y que también condicionan que en parte son fruto de lo que ha sido la capacidad o muchas veces la incapacidad que ha tenido la iglesia del siglo XIX y del siglo XX de lidiar dos toros llamados modernidad y posmodernidad pues vamos a ver si nos lidiamos aquí un poco en el tratamiento del asunto que hoy nos convoca la secularización María Cárcava nos introduce en el asunto el concepto de secularización dista mucho de ser preciso y unívoco por secularización designamos por ejemplo la progresiva separación del poder político del poder eclesiástico iniciada en los siglos XV y XVI y consumada tras la revolución francesa por secularización también se entiende la suma de procesos históricos que han conformado la modernidad en confrontación con la religión tradicional secularización es también el término que resume otras expresiones equivalentes tales como desacralización descristianización laicidad civilización post cristiana o eclipse de Dios en un sentido más sociológico por secularización entendemos una serie de procesos que según Larry Scheiner podrían resumirse de la siguiente manera uno declive de la religión o progresivo desprestigio de sus símbolos doctrinas e instituciones dos creciente desinterés de los propios creyentes hacia lo sobrenatural que excluyen de sus tareas más pragmáticas tres desenganche de la sociedad y de la política con respecto a la cosmovisión e instituciones religiosas cuatro metamorfosis de las creencias religiosas quedando la humanidad en vez de Dios como exclusivo contenido de las mismas cinco desacralización del mundo convertido en objeto de dominio científico y técnico seis tránsito respecto de una sociedad apegada a sus tradiciones a una sociedad permeable a los cambios todos estos procesos habían sido combatidos por la iglesia durante siglos pero tras la segunda guerra mundial y muy especialmente desde los años 60 la iglesia entraría en un proceso que Pablo VI denominó autodemolición que aceleraría claramente el declive religioso en las sociedades occidentales tal declive aunque retardado golpearía crudamente a nuestra sociedad donde ya uno de cada cuatro españoles se declara abiertamente ateo y donde la práctica religiosa ha decrecido en unas pocas décadas hasta apenas el 13% de la población a la vez que la doctrina católica en cuestiones de moral pública y privada es cada vez menos escuchada incluso entre los propios católicos como explican nuestros invitados de esta tarde este proceso de acelerada secularización cuáles creen que son sus causas más profundas cuáles sus consecuencias bueno a ver quién quién quiere abrir juego Miguel quizá por razones de veteranía qué suerte que además hace mucho que no venías por lágrimas en la lluvia y tienes que venir deseoso de intervenir si no no vengo jubiloso de intervenir sin parar vamos a ver María ha planteado muchos temas demasiados quizá no es crítica pero digamos que ahí hay en ebullición una gran cantidad de cuestiones yo diría que nosotros tenemos que plantearnos probablemente el tema de la secularización como un tema teorético es decir hay unas raíces doctrinales de un proceso intelectual que tiene que ser intelectual que luego se extiende a todo lo humano claro está que se desenvuelve en unas coordenadas espaciotemporales es decir en la historia y que además tiene una particular significación en el orden sociopolítico o por lo menos a mí me interesa particularmente esa tercera dimensión en esto ya entiendo que probablemente no todos estén obligados a compartir por lo menos la tercera de las concreciones temáticas lo que está claro es que la secularización no es de todo tiempo mi lugar en la mayor parte del mundo y de las civilizaciones las civilizaciones han sido sacrales han sido sacrales y en realidad el problema de lo que llamamos la secularización es un tema occidental y moderno es decir es un tema que tenemos que ubicar más allá de los problemas terminológicos luego haré una observación respecto de esto moderno en el sentido de modernidad no en un sentido cronológico sino en un sentido filosófico en un sentido teorético es decir el mundo moderno el mundo moderno es decir donde está el paradigma de la inmanencia por tanto entendido modernidad con un significado filosófico y no solamente con un significado cronológico es por tanto occidental luego ha sido exportado pero ha sido exportado a través de su matriz occidental y moderno en realidad es un fenómeno protestante yo creo que esta es la primera consideración que si no nos entretenemos un poquito en ella creo que es difícil comprender el alcance y el significado de lo que llamamos secularización u otros términos que se han utilizado el secularismo ya luego tendremos tiempo de precisar estas cuestiones es su matriz protestante y deriva de que la concepción católica es una concepción en la que el mundo tiene un significado sacramental las cosas han sido creadas por Dios ex nihilo como derivadas de un acto de amor y son gobernadas por una razón amorosa y esto convierte todo el universo todo el universo en un sacramental es decir a través de las cosas se alcanza Dios en cambio Lutero nos dice que la existencia de una doble de una teología natural de una doble revelación una revelación natural y una revelación sobrenatural esto es un sofisma papista que la frase de San Pablo de que a través de las cosas visibles que Dios ha hecho podemos ascender al conocimiento de las cosas invisibles de Dios que esto es un camelo entonces la rotura del carácter sacramental del universo es lo que está en el origen de lo que hoy llamamos y esto es protestante esto es protestante esto se combina con otras con otros factores que son coetáneos en parte con la emergencia del protestantismo y que tienen algunas raíces comunes con el mismo aunque no necesariamente son convergentes en su integridad la pretensión de que hay una razón de estado que determina que no hay un orden moral al que el orden político sirve al que se somete sino que por el contrario resulta completamente autónomo o la idea del contrato de que la sociedad se construye a partir de un consentimiento que determina lo que se llama el medio del contrato social todos estos aspectos son los que se ponen en marcha en la edad moderna a partir de la matriz protestante y producen una secularización el proceso de secularización tiene raíces protestantes ya sé que sería posible decir que este proceso de secularización que tiene raíces protestantes ha podido afectar a la iglesia católica en algunos momentos sí y aquí si esto lo lleváramos hasta sus últimas consecuencias no pasaríamos de aquí esta tarde porque son muchas las cuestiones que tendríamos que tratar sobre la relación natural sobrenatural sobre el problema pues de las escuelas jesuíticas en algunas cuestiones como la gracia la salvación la predestinación el origen del poder de orden teológico de orden moral y de orden moral ya político que ha habido impacto de ese ideal protestante y de esa matriz protestante en el mundo católico desde muy pronto pero yo creo que el eje de proyección es siempre es siempre protestante y su concreción y aquí voy a acudir a un autor jesuita muy conocido el padre Jean Danielou de la compañía de Jesús finalmente cardenal de la Santa Romana Iglesia sostiene que si sin demasiadas distinciones terminológicas secularización secularismo secularidad que en realidad hay tres grandes niveles en los que se desenvuelve la secularización el primero es la contestación radical de lo religioso como contrario al universo de la ciencia la ciencia sustituye a la religión esto es el ideal positivista aquí están los antecedentes de Augusto Comte la ley de los tres estadios si fuese menester podríamos continuar también tratando de este asunto pero la contestación radical del fenómeno religioso como ajeno al paradigma nuevo que es el paradigma científico entonces la religión es contestable en todo es contestable permíteme que los otros dos los otros dos aspectos los digas después de una pequeña pausa cómo no enseguida estamos con todos ustedes en apenas un minuto no nos abandonen por favor muy buenas tardes queridos espectadores de lágrimas en la lluvia estamos en esta tarde de domingo dedicando nuestro programa analizar el fenómeno de la secularización Miguel Ayuso nos estaba haciendo una primera aproximación al tema nos hacía ver que la secularización es un fenómeno de matriz protestante y estaba mostrando siguiendo las enseñanzas del cardenal Daniel U aquellos aspectos que son los que agudizan el proceso de secularización habías mencionado el primero recuérdalo a nuestros espectadores y te faltaban por desarrollar el primero la contestación radical de la religión por la ciencia la ciencia desacredita la religión sustituye a la religión como como el culto se entiende que es un mito y por tanto que hoy es sustituido por la pura técnica o como lo sobrenatural queda sustituido exclusivamente por un humanismo entonces este es el el primer gran eje es el más radical es la versión más radical de la secularización que es el rechazo radical de los religiosos como ajeno a un mundo en el que se ha impuesto lo científico lo técnico bajo un barniz de humanismo el segundo gran nivel en el que se puede examinar el problema de la secularización es el de la negación de una esfera de un ámbito propio de lo sagrado es decir la secularización consiste en decir que no hay un ámbito específico de lo sagrado sino que lo único que hay es el ámbito de lo profano ámbito de lo profano que se puede vivir por algunos de una manera singular de una manera singular esto es lo que lleva por ejemplo afirmaciones o expresiones tales como cristianos o católicos en la vida pública y tonterías semejantes se trata de la aceptación de que hay solo un ámbito de lo profano y de que no hay un ámbito específico propio de lo sagrado y el tercer estoy siendo muy esquemático claro está habría mucho que decir aquí por ejemplo se podrían introducir todos los grandes temas de la polémica de la filosofía cristiana que es una polémica de principios del siglo XX muy interesante entre Tien Gilson Emile Breillet y Maritain como siempre en medio o la gran polémica sobre el orden político cristiano sobre la cristiandad la civilización cristiana en el orden político de algunos años después en la que está también Maritain fastidiando como siempre y por otra parte sus impugnadores en los años fundamentalmente 50 a partir de esa tesis que Maritain había desarrollado en diversos libros cristianismo y democracia etcétera y el tercer y último de los ámbitos es el entendimiento de que es una exigencia es una exigencia de los nuevos tiempos la separación radical la separación no la distinción de ámbitos distinguir para unir sino la separación radical de la civilización de los aspectos de civilización de los aspectos culturales de lo que es la vida de la iglesia la iglesia no debe interferir en modo alguno en el mundo de la civilización estos son los tres grandes ámbitos el más radical es el primero el segundo es intermedio y probablemente el más difundido o el más extendido al que ya más medicado a estudiar es el tercero que es el ámbito en el que se entran en las cuestiones principalmente de tipo político no solamente en la historia desde el ralliement hasta hasta todos los problemas del enfoque pontificio de las distintas cuestiones de las ideologías en los siglos XIX y XX bueno me quedo aquí y pido perdón porque he hablado mucho no 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 en absoluto Miguel me pide la palabra Ignacio María cuando comentaba Miguel que María había abierto un auténtico abanico de temas ahora a su vez Miguel nos ha abierto un segundo abanico de temas yo voy a hacer una aproximación más simplona y yo cuando María me llamó y me invitó al programa yo me hice la siguiente pregunta a mí mismo ¿qué efectos positivos pueden redundar para la iglesia de la secularización? la primera pregunta sería contestar que es la secularización con toda la complejidad que ya ha señalado Miguel dentro de todos los posibles significados de la secularización yo creo que hay uno muy positivo que queda reflejado en la Gaudium et Spes reconocer la justa autonomía de las realidades terrenas que no es separarlas de Dios ni muchísimo menos hacer que Dios no tenga un papel importante en ellas pero Gaudium et Spes dice que la realidad terrena tiene una justa y legítima autonomía yo creo que en ese sentido si la secularización la cogemos desde ese significado puede reportar para la iglesia beneficios muy positivos segunda cuestión si la secularización la entendemos no como un tiempo donde se idolatra la razón pero sí como un tiempo donde la razón humana recupera todo su valor creo que de ahí también puede repercutir un segundo efecto beneficioso para la iglesia que es purificar la fe todos hemos vivido la relación con personas en cuyos planteamientos de fe a veces encontrabas más elementos propios de la magia que no de la fe cristiana creo que hay otro tercer elemento que puede ser positivo de la secularización cuidado la iglesia siempre en los últimos 40 años ha dicho una cosa es el secularismo y otra cosa es la secularidad yo creo que de la secularidad podemos obtener también una tercera enseñanza positiva como muy bien señalaba Miguel hablaba del cardenal de Añelú del padre de Añelú cuando decía es que ahora la ciencia se nos presenta como el gran dios verdad que suple la fe enemiga de la razón la fe enemiga de la ciencia pero cuando miramos a la historia de la iglesia simplemente por fijarnos en dos aspectos muy puntuales tanto en la vida monástica como en la vida de las órdenes mendicantes en los siglos 13, 14, 15, 16 las aportaciones a la ciencia empírica a las matemáticas a la física a la astronomía a la geometría a la química a la medicina a la farmacia a la botánica a la biología de miembros de órdenes monásticas y de órdenes mendicantes es tan fabulosa que mejor la secularización o la secularidad mejor dicho puede ser una oportunidad magnífica para que la iglesia muestre una vez más no solamente que la fe no es enemiga de la razón muchísimo menos no es enemiga de la ciencia sino que la fe potencia la razón y da plenitud a la razón yo recuerdo el actual rector de comillas Julio fue profesor mío he tenido la honra de tenerle de profesor Martínez Julio Martínez el padre Julio Martínez en sus clases de epistemología moral nos insistía mucho en el círculo hermenéutico de cómo la fe ilumina la razón y cómo la razón ilumina la fe tema sobre el cual Benedicto XVI ha ahondado de mil maneras si la secularidad le sirve a la iglesia para presentar al mundo cómo la fe no solamente no niega la razón sino que la potencia la plenifica y la enorme aportación a la ciencia al avance científico de la humanidad que se ha hecho precisamente desde los hombres de fe de la iglesia creo que también repercutirá un beneficio muy positivo para la iglesia y una cuarta cosa y me callo y creo que puede que la secularidad también nos aporte a la iglesia un cuarto valor antes hablaba Miguel del tema de la dimensión sociopolítica usaba una expresión un poco despectiva eso de católicos en la vida pública bueno hay un documento así de la conferencia episcopal española que se llama así soy plenamente católico ya por eso lo sé pero creo que uno de los grandes problemas uno de los grandes desafíos que tenemos hoy en día los creyentes es ser creyentes en el mundo dentro de muy poquitos días vamos a celebrar los 50 años de la muerte de Juan XXIII personaje al cual yo le tengo especial querencia yo he leído bastantes bastantes biografías de Juan XXIII creo que en castellano todas las que están publicadas y alguna en italiano de Juan XXIII sus colaboradores decían es un hombre que no tiene miedo al mundo Juan XXIII no tenía miedo al mundo precisamente porque era profundamente creyente precisamente porque cualquier persona creyente tiene que tener muy claro lo que significa la teología de la encarnación la navidad un verdadero creyente no tiene miedo al mundo y si lo que la secularidad pretende es que la iglesia se haga presente en el mundo sin privilegios sin complejos de superioridad sino como un interlocutor válido que tiene un mensaje válido iluminador planificador de la vida que tenemos una buena noticia llamada evangelio de nuestro Señor Jesucristo el Hijo de Dios hecho carne al mundo bendita secularidad porque precisamente el otro día lo decía Monseñor Marini el que fue maestro de ceremonias del Beato Juan Pablo II Monseñor Marini decía empezamos llevamos unos años que parece que a la iglesia le da miedo todo la iglesia no tiene por qué tener miedo a nadie al revés llevamos un tesoro es verdad que en vasijas de barro que podemos aportar al mundo y si la secularidad supone una provocación a la iglesia para purificar la fe para quitarnos de complejos también de privilegios para que se nos quite como diría un amigo mío si esto no sirve para quitarnos la tontería del cuerpo y hacernos presente en el mundo diciendo miren señores yo no quiero ni oro ni plata no me siento ni mejor ni peor que nadie pero creo que tengo un tesoro para compartir con el mundo que es la fe en nuestro señor jesucristo bendita secularidad bueno vamos a ver has hecho una mención a unas declaraciones de marini especialmente infectas porque tú les has querido dar un contenido positivo marini el malo pero marini lo que hacía era denigrar a benedicto 16 y el papado de benedicto 16 yo evidentemente eso jamás lo toleraría y jamás lo permitiría él decía hemos vivido años de aguas estancadas y putrefactas y ahora vienen aires yo evidentemente he querido coger esas palabras en el sentido de que yo creo que tenían un sentido muy explícitamente denigratorio hacer una lectura positiva bueno como toda su intervención que ha sido más bien wishful thinking es decir ha sido lo positivo y también ha seleccionado eso pero me había pedido la palabra al padre verdó y ahora paso la voz a la otra banda también padre verdó yo voy a hablar desde dos perspectivas quizá la segunda sea la que al final pese más seguidor de algunos acontecimientos históricos y después como cristiano como sacerdote como persona que trata de ayudar a otros en su camino hacia Dios entonces para mí la secularización y el secularismo es una cosa muy mala lo digo claramente es decir la iglesia yo creo que en estos momentos en contra de lo que tú decías y lo decíamos está pasando unos momentos muy delicados precisamente porque se vive el secularismo y la secularización dentro y fuera de la iglesia de tal manera que ha laminado nuestras relaciones con Dios y ha destruido los vínculos con la comunidad entonces desde ahí pues evidentemente que muchas cosas que tú decías ahora pues pueden ser positivas pero yo es que creo que también hay otra realidad y es que lo mismo que la historia de la iglesia nos ha demostrado que después de la revolución francesa la iglesia sufre un proceso de empobrecimiento y de arrinconamiento por parte de las fuerzas políticas de aquel tiempo y que poco a poco va reconstituyendo su propia identidad y logra salir adelante mejor o peor y crear al final del pontificado de León XIII pues una cultura católica una cultura cristiana y que todo eso pues de alguna forma es medianamente recibido por el mundo pero también nace ahí en un anticlericalismo furibundo que es el peor porque el peor anticlericalismo no es el del siglo XVI ni del siglo XIII no, no es el del siglo XX y me atrevo a decir que el del siglo XXI será peor que el del siglo XX a lo mejor yo exagero y tengo una visión muy negativa de la realidad bueno entonces desde ahí yo me encuentro con muchas de las cosas que se han dicho en la intervención primera introductoria de María y en vuestras intervenciones con algo que es sumamente peligroso y es digo peligroso para la vida de un creyente de cualquier creyente incluso de cualquier religión me atrevería a decir y es la imposibilidad de entrar en contacto con Dios entonces si en eso consiste al final el secularismo y la secularización es que nos estamos cargando algo que pertenece a la esencia humana y una vez destruido eso o manipulado o alterado pues entonces tenemos que construir un mundo vamos a construir un mundo totalmente diferente al mundo anterior entonces yo veo que hoy es muy difícil muy difícil y resulta bastante difícil decirle a la gente no es que tú tienes que creer es necesario creer en la persona de Jesucristo vivo vivo es que no no es no es una figura histórica no es una figura vivo y lo mismo en otras personas divinas y entonces desde la vida de la fe pues se entienden muchas cosas que la iglesia ha hecho mal y que es de las que nos tenemos que alegrar de que estamos saliendo de esas situaciones pero por otra parte también entendemos que si se nos quita esa credibilidad y la fuerza que tiene la revelación y que tienen los sacramentos que tiene la vida cristiana y que tiene la vida comunitaria pues entonces no resistimos por eso yo cuando cuando se habla de secularismo creo que estamos tocando algunos asuntos muy difíciles y además lo peor de todo es que como vivimos al menos en occidente en una sociedad totalmente dominada por la secularización y el secularismo va a ser muy difícil recuperarnos porque es que nuestros alumnos nuestros alumnos te dicen no yo como he dejado de hablar por la adolescencia con mis padres y con mis abuelos pues he perdido muchos referentes religiosos y entonces bueno pues aquí oigo y me he animado entonces tú dices algo se está quebrando en nuestra sociedad que yo no sé si nosotros tenemos la fuerza suficiente para ponernos a un mundo que lo tenemos dentro de nosotros mismos a lo mejor adelanto con un acontecimiento de la tercera parte de este programa pero vamos a mí esto me da miedo la verdad es que muy rápidamente pero yo creo que hay una cosa que tenemos no sé yo al menos mejor estoy equivocado pero que tenemos que asumir en el año 1939 un venerable padre redentorista el padre Sarabia publica un libro que se llamaba entre interrogantes España es católica en el año 39 España y la sociedad española y el catolicismo español de la secularidad del secularismo no sabían ni la S gracias a Dios era algo que no había llegado nada pero el padre no, no, no lo sabían mucho y lo vivían y hay una guerra lo acababan de vivir lo acababan de vivir en los obispos asesinados en las bases no, no pero lo que eran en las bases en el siglo XIX y el padre Sarabia un hombre que ya entonces era un hombre de bastantes años que presumía de haber conocido todos los pueblos de España él dice que lo de la España católica es un mito que más de la mitad de la población española no tiene ningún tipo de sentimiento religioso que desconocen las bases fundamentales de la fe que ha llegado a pueblos donde la gente no sabe ni santiguarse y eso no es fruto de la secularidad y cuando nos enfrentamos al insisto basta con leer los textos de San Vicente de Paul cuando uno se enfrenta a lo que es la Francia del siglo XVII que todavía es verdad que ya está Descartes pero que a los pueblos a la gente con una iglesia que tenía todos los medios materiales a su favor con una iglesia que tenía una capacidad de medios humanos increíble con una iglesia que estaba siendo apoyada por el Estado absolutista aunque bien es verdad que el Estado absolutista no le daba ningún regalo y la pasaba factura por cada favor que le hacía un alicanismo total ahí la iglesia lo que demostró es que teníamos una incapacidad evangelizadora mayúscula y que no podemos confundir el número de bautizados con el número de convertidos no pero si yo no estoy diciendo ese tipo de cosas no pero es que no podemos cargarle ahora la secularización un problema que lleva la iglesia arrastrando 500 años permitidme que me piden por aquí Miguel ya lleva bastante tiempo y también Javier Javier no ha hablado todavía que acabe Miguel si era por Javier y Miguel es que es para referirme a las dos intervenciones yo no estoy de acuerdo con Ignacio María y estoy de acuerdo con el padre Verdo no 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 lo digo porque creo que es honrado es honrado para que podamos identificar los aspectos en los que podemos profundizar en el diálogo no tiene otra finalidad el aclarar esto de esta manera que es poco poco adecuada a los usos académicos en las que nunca se suele decir que alguien discrepa radicalmente de otro vamos a ver yo creo efectivamente que hay un punto hay dos cosas distintas en la intervención de Ignacio María diferentes que yo creo que deben ser separados uno que es subrayar las deficiencias de la civilización sacral de aquella civilización que no había sufrido de modo fuerte el impacto de la secularización y que donde se evidencian debilidades de una evangelización imperfecta o de perturbaciones algunas de alto contenido dogmático como por ejemplo en Francia el galicanismo culpable de grandes trastornos de naturaleza moral y de grandes trastornos de naturaleza teológica y de grandes trastornos de naturaleza político-jurídica que son los tres ámbitos en los que el galicanismo se desenvuelve decir eso yo estoy de acuerdo es decir subrayar deficiencias históricas de la encarnación del andamiaje intelectual y de la encarnación social del mensaje evangélico a través de la historia en ese periodo de la cristiandad el primero porque es que es absurdo negarse a hablar de evangelizaciones imperfectas ahora bien al mismo tiempo la intervención de Ignacio María y es donde yo me manifiesto en desacuerdo presupone una crítica de alguna manera al cristianismo sociológico o al catolicismo sociológico en pro en pro de un designio más bien purista y ahí es donde yo protesto y protesto con todas con todas mis fuerzas el cristianismo sociológico esa gente que vibra con la virgen de Triana y que frecuenta poco la iglesia más allá de esos días eso lejos de ser combatido debe ser mimado animado purificado en la medida en que la iglesia pueda acceder a esos ámbitos sociales este es el gran tema de sin sin apoyo cultural social no puede haber un pueblo cristiano puede haber individuos heroicos cristianos en el seno de un proceso que los arrolla que es el proceso de secularización un proceso histórico y condenados a más posiciones cada vez más numantinas cada vez más numantinas entonces yo en eso esto es otro gran tema de Danielú yo no pensaba sacar a Danielú de nuevo pero esto es Danielú todavía todavía no cardenal todavía padre de la compañía de Jesús escribiendo el libro la oración problema político y litigando con dos dominicos Joshua y Jeffrey que no tenían razón y que sostenían el cristianismo de minorías frente a Danielú que sostenía el cristianismo de masas reputaban despectivamente que defendía el cristianismo de masas es decir los pueblos cristianos pero los pueblos cristianos no se pueden sostener sin un andamiaje estructural social que es el que apoya porque si no la fe de los pobres no puede subsistir en un medio social completamente adverso los que salen más perjudicados de esas posiciones puristas que no digo que tenga Ignacio María libreme Dios algún resabio ha salido o me ha parecido intuirlo y ahí lo he agarrado y he querido liquidarlo en lo que de mi dependa este es un tema muy delicado pero es que esto enlaza con el contexto general que exponía Ignacio María en la primera parte de su exposición antes de que en la segunda un poco en diálogo con el padre Verdoy hubiese entrado este segundo tema que yo no he querido dejar pasar y es esa visión por así decir que es una es una táctica muy clerical que es la de bautizarlo todo es decir veamos el aspecto positivo de las cosas veamos si todo eso está muy bien pero es que en realidad igual que se habló del socialismo real pues existe el liberalismo real y existe el secularismo real ¿estás de acuerdo con lo que dice la Gaudium et Spes de la justa y legítima autonomía de la realidad? vamos a ver que las realidades temporales tienen un ámbito un ámbito en el que son autónomas respecto del mundo de los sagrados eso es indiscutible que hay un ámbito en el que por el contrario hay una dependencia que las realidades temporales están sometidas subordinadas ¿tú crees que no hay ninguna definición de la secularidad que pueda ser positiva y acogida por la iglesia? yo digo que un poco esa esa aproximación de Gaudium et Spes es una aproximación de los años 60 en la que se creía ingenuamente y tan ingenuamente que ya muchos veían que no era digamos que estaba condenada al fracaso esa aproximación una descripción de mecanismos sociales que se pretendían revertir y que lejos de ser revertidos fueron potenciados lo que pasa es que aquella constitución que se llamaba pastoral y hacía bien en llamarse pastoral porque lo que pretendía era abordar afrontar una situación de la iglesia que pretendía enjuiciar equivocadamente desde mi punto de vista como se observa en los hechos pero es que hoy la situación no es aquella es que hoy todas aquellas cosas esperanzadas del concilio y de la caudium et spes nos hemos chocado con la dura realidad que es que Juan Pablo II también en centesio sanus y solicitud de reyes sociales se equivoca cuando habla de la justa autonomía por ejemplo de la realidad económica pero si la justa autonomía ese es un tema que está fuera de discusión yo estoy hablando de otra cosa estoy hablando en este momento de la música de la música de todos esos documentos que pertenecen a una edad muy definida a un periodo histórico muy determinado en el que se creía se creía que se es un poco a mí me recuerda ese texto de la escritura creímos que iba a llegar la paz y este bien no vino pensábamos que llegaría el tiempo de la curación y lo que ha llegado es el desastre pues algo de eso es lo que hemos vivido en estos últimos 50 años la iglesia en un momento determinado se da cuenta de que la oposición al mundo moderno en su sentido radical el mundo moderno que es la contextura de ese proceso de secularización esa oposición ha sido perdedora la iglesia ha perdido a lo largo pues desde la revolución francesa hasta hasta pío 12 y entonces dicen vamos a intentar no seguir perdiendo si eso es un pálpito totalmente natural ¿quién no está de acuerdo en que ante una sucesión de derrotas pensar en un cambio de estrategia o de táctica si el problema es ¿cuál es la nueva táctica? la rendición a través de un diagnóstico equivocado bueno eso es lo que ha ocurrido yo no digo que fuera la intención la intención libre medios de juzgarla es mucho más complicado pero el juicio sociológico de lo acaecido es el fiasco la situación de la iglesia en los años inmediatamente que siguen al concilio es la que nos la que vemos y de la sociedad de la iglesia y de la sociedad de la sociedad que la iglesia tiene que afrontar porque si eso está muy bien esos discursos de que la iglesia tiene que acoger a la sociedad que la iglesia tiene que estar atenta todo eso está claro que la iglesia como madre y maestra lo es de una época todo eso es cierto el problema está en que si el diagnóstico intelectual que se hace es un diagnóstico optimista es un diagnóstico ilusorio es un diagnóstico no ajustado a los procesos reales sociales políticos esos procesos sociales y políticos que en realidad no son puramente técnicos no son puramente no son legítimas opciones sino que son en realidad la puesta en obra de procesos antiteístas anticrísticos en lucha con Dios que es lo que era en realidad pues evidentemente ante un error de diagnóstico en su punto de partida no se puede llevar nada más que a resultados faltos yo no estoy aquí haciendo ningún enjuiciamiento más allá de un enjuiciamiento que no me correspondería más allá de la observación de un conjunto de realidades que es que se imponen pero es que el diálogo que plantea la iglesia con la modernidad yo creo que lo planteó en este profesor de filosofía de Hanover Holster cuando dice todos los valores que hoy en día hay en la Europa Occidental tienen una matriz cristiana el drama de la iglesia es que en un momento determinado por un montón de causas que ahora en día sería muy largo de explicar resulta que la modernidad se apropia de una serie de valores y después le llena de contenido anticristiano que eso es innegable pero la iglesia no puede renegar de esos valores lo que tendrá que hacer es mostrar el verdadero rostro de esos valores vamos a ver en la alemán por alemán alemán por alemán brevemente alemán por alemán cuando Ratzinger todavía cardenal debate con Habermas en un debate poco afortunado poco afortunado el punto de partida que es muy interesante es una observación de Beckenferde el catedrático de derecho constitucional y magistrado del tribunal constitucional alemán socialdemócrata además no cristiano demócrata sino socialdemócrata que es la paradoja del estado liberal dice el estado liberal democrático moderno se asienta sobre presupuestos que no está en condiciones de garantizar y este es el punto de partida de ese debate muy interesante ciertamente muy interesante y sacó a Habermas porque de alguna manera es el maestro del autor que tú citabas que solamente lo radicaliza en sentido mucho más negativo del propio Habermas pero esto es otro debate intelectual que no nos interesa ahora si yo he ido a la cosa aparentemente erudita de citar a Beckenferde en ese debate es porque es capital esa afirmación es que yo creo que en esa esa discusión está desenfocada tiene razón Beckenferde y tiene razón Ratzinger cuando saca ese tema frente a Habermas sí y no eso es cierto claro que el estado liberal se asienta sobre presupuestos que no está en condiciones de garantizar lo que ocurre es que el estado liberal el estado moderno destruye esos presupuestos que no garantiza lejos de que no los puede asegurar lejos de que no los puede ofrecer lejos de que no los puede construir los destruye los destruye a conciencia entonces mientras duran mientras duran pues más o menos en equilibrio inestable la iglesia se sigue desenvolviendo al margen o en ese medio hostil de la civilización secularizada pero conforme se va produciendo la labor lógica de ese estado que se asienta sobre esos valores que no puede garantizar pero que se afana en destruir pues llega un momento en el que se produce el vacío y esa es la situación a la que nos estábamos aproximando y esa es la situación a la que no responde el discurso eclesiástico dominante ingenuo de la época del concilio y optimista de la época del concilio vamos a hacer una pausa muy breve en apenas un minuto estamos nuevamente con todos ustedes no nos abandonen por favor muy buenas tardes queridos espectadores de lágrimas en la lluvia estamos en esta tarde de domingo tratando uno de los fenómenos más característicos de nuestro tiempo de la modernidad digamoslo así la secularización y ya han tenido ocasión dos de nuestros invitados Ignacio María y Miguel de contrastar pareceres nos faltaba por conocer una primera aproximación de Javier Paredes vamos a ver ya el toro lo tienes en suerte y puedes tomar partido vamos a ver si por secularización se entiende una cosa que está por ahí por pensando en mucha gente verdad de que las secularizaciones las secularizaciones es esa cosa que nos ha pasado a los católicos pues que llevamos 20 siglos o 19 siglos mezclándolo todo lo religioso con lo político viviendo en la opresión oscurantista y por fin nos quitamos el pelo de la dehesa y descubrimos la secularización pues no nada tan falso como la realidad histórica lo que sí que está mezclado y confundido eran las civilizaciones antiguas donde lo sagrado y lo civil no tenían distinción y por fin el cristianismo es la primera religión que dice oiga aquí hay que dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios con tan mala suerte que lo dice cuando la figura del emperador se diviniza y entonces los pobres cristianos son acusados de ser ateos porque no adoran al emperador y malos ciudadanos pero es que a partir de ahí viene todo un proceso religioso y derivado de eso también social y político que gracias a eso por ejemplo gracias a la concepción cristiana del hombre que configura al hombre como persona se entiende que existen unos derechos a la vida a la libertad naturalmente con un orden moral custodiado por la iglesia y todo un desarrollo cultural que cambia efectivamente cuando en el siglo XIX con la ideología liberal progresista cuando el hombre deja de ser considerado como persona y pasa a ser como individuo deja de ser considerado como criatura dependiente del creador y pasa a ser un ser autónomo que ya no tiene nada que ver hasta el punto que nos inventamos claro cuando Dios deja de ser creador y deja de ser padre nos inventamos una fraternidad sin padre y como debemos estar más o menos en horario infantil no vamos a decir la palabrota de lo que es un hijo que no tiene padre reconocido esa es la fraternidad de la ideología liberal progresista claro bueno descubrir que esa es el no va más dice no y por eso cuando algunos cristianos se enfrentan a eso vienen las persecuciones dice clericalismo anticlericalismo del siglo XX oiga si lo tenemos aquí en España si en la guerra civil uno de cada cinco sacerdotes es asesinado y uno de cada siete religiosos es asesinado o sea más que diasmado y católicos por practicar su fe porque claro aquí estamos refiriendo la religiosidad solo al estamento clerical y los religiosos también somos los los laicos ese es un tema importantísimo y que no ha habido cultura miren ustedes yo de niño creo recordar me ha venido al recuerdo cuando se decía que eran unos incultos en los pueblos los pueblos tenían una cultura católica y una nariz católica que olían a un hereje en cuanto a pasaba la provincia el límite de la provincia y ya viene un hereje dice no tendría mucha cultura pero lo olían lo olían a distancia y yo en un pueblo perdido de León siendo niño yo he visto cantar el oficio de difunto al cura con dos pastores el señor Hilario el otro no me acuerdo el señor Hilario se sabía el oficio en latín o sea ¿y sabía lo que estaba cantando? perfectamente ¿sabía traducir en latín? ¿sabía perfectamente el oficio? ¿sentía el sentido de la vida y de la muerte? no, no yo no te he preguntado que él no sintiera el sentido de la muerte y que no tuviera fe que ni se le ocurre pensar claro que tenía fe seguro pero era consciente de lo que estaba cantando pues la misma constancia que cuando decimos ahora tú eres la fuente viva la fuente viva la fuente viva pues con la misma el sentido profundo de trascendencia y de lo que significaba la muerte el señor Hilario bueno vamos transpiraba pero vamos en todo el oficio y lo vivía y lo transmitía en la vida porque la cultura es vida la cultura vamos la cultura y era en alfabeto la cultura no puede ser solo libresca entonces cultura cultura religiosa ¿sabes cuál es el problema Juan Manuel que me decía a mí el catedrático de arte no hace mucho? dice Javier no hay manera de explicar arte aquí me acaban de preguntar he puesto el cuadro de Judith Yolofernes y me han dicho ¿quién es esa tía que está con ese tío? Judith Yolofernes o sea que que si vamos a hablar de cultura religiosa me acuerdo de y con esto acabo me acabo me acabo de acordar de un artículo en un periódico no me acuerdo quién era el autor que decía hemos perdido eran muy anticlícales dice hemos perdido tanto la cultura antirreligiosa que ya no podemos ni blasfemar porque no sabemos ni quién es Dios o sea ya se quejaban hasta de eso a ver por aquí no sé si bueno yo he estado un poco expectante en este debate porque bueno pues yo creo que hemos aprendido mucho todos los que estamos aquí participando y también las personas que nos estén oyendo pero yo vuelvo otra vez a lo que decía al comienzo de mi intervención ese mundo al que tú te referías Javier ahora es un mundo evidentemente religioso en el que las coordenadas religiosas posiblemente no estén bien individualizadas en muchos casos donde los contornos no queden muy precisos pero donde el ambiente las referencias culturales las costumbres las leyes las leyes la cosmología una antropología estaban de tal manera impregnadas de un sentido religioso que cuando ese sentido religioso se fue transformando y se fue perdiendo es cuando nos ha venido este secularismo entonces al comienzo de la intervención de María ella habla y pone una fecha que a mí me ha parecido singular que puede ser muy significativa que es el tiempo posterior a la segunda guerra mundial y yo creo que sí que hay un comienzo distinto a todo lo anterior porque la primera la primera posguerra es una posguerra de un cierto renacimiento religioso yo lo creo que es por el sufrimiento de muchos jóvenes que mueren en los campos de batalla y que la única salida que van a tener va a ser reconstituir sus propias familias y vivir una vida religiosa y cultural y de recuperación europea de primera magnitud en la segunda etapa ya no va a ser así y yo creo que para mí algunos estudios que he podido hacer sobre los sacerdotes obreros de Francia los enviados por el cardenal Sujar de París en los barrios de París y como esa experiencia que tanto ha suscitado y tantos problemas ha dado a la historiografía francesa en el fondo en el fondo esos sacerdotes muchos de ellos religiosos capuchinos se viene abajo pues por la presión de los sindicatos por la presión política por las deficiencias de las instalaciones donde estos señores estos padres viven y por la secularización tan potente a la que no saben hacer frente porque no están preparados y porque es muy poderoso todo lo que un estado tiene porque es que aquí yo creo que no estamos diciendo una serie de cosas y es que ¿quién es el que dirige la secularización o el secularismo? pues nadie pero yo me atrevería a decir que son los estados o gobiernos yo esto es lo que digo aquí los gobiernos son los que nos dirigen este fenómeno para ellos dominar más fácilmente las conciencias de las personas y el proceder de las gentes yo esto cada vez lo veo más claro sobre todo porque en el estado moderno y en el siglo moderno esos estados como conciben la religión no es como se ha concebido hasta ahora hasta el siglo XIX donde hasta el paisaje es católico hasta el paisaje es católico y lo que quieren es que ahora la religión se arrincone en la intimidad de tu casa y a ser posible con las persianas echadas es que es que es que esa es la falta de libertad de esos estados procedente procedente del origen protestante de este concepto porque Lutero dice dos cosas dice una cosa como dicen ahora los chicos que es muy guay que es lo del libre examen que es que aquí cada uno puede interpretar las escrituras como le da la gana claro cuando los campesinos alemanes escuchan esto dicen uy vos como es que aquí no va a haber autoridad que a mí me diga que es lo que hay que hacer en materia de religión mucho menos en materia política a por ellos y se van y se produce la revolución campesina y entonces Lutero que necesita la ayuda de los príncipes alemanes dice la segunda cosa que ya no es tan progre dice oye 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 que esto del libre examen solo es patrimonio del príncipe y a estos exterminarlos como a perros y claro y es así como por desgracia Lutero apoya la masacre contra la revolución de los santesinos es que esto es verdad y desde ese momento se interpreta que de una fe se deriva solo una cultura y que esa cultura la interpreta el Estado y cuando el Estado rompe con Dios que eso es la secularización no puede permitir que haya vamos que haya nada que se les escape y de ahí nos hemos referido a las matanzas de frailes del siglo XX déjame añadir con un aliado permanente que son los medios de comunicación el Estado con un aliado permanente querido y fabricado por el mismo que son los medios de comunicación afines u otros medios de comunicación pero padre verdó y sabe como definía el escritor Juan Rico y Amad a los periódicos en el diccionario de los políticos que escribió en el siglo XIX dice periódicos son los campaneros de las iglesias políticas si es que es lo mismo pero yo creo que hay que ir claro que habían pedido la palabra Miguel y Ignacio María Miguel yo estoy muy contento porque siempre alcanzo gran acuerdo con las observaciones del padre verdó y que me permiten ahora otra cosa distinta es que él esto es un elogio envenenado porque él dirá no, no a mí que no me metan que yo no quiero que este señor me elogie ¿verdad? bueno que peligrosos son los peros no, no aquí no va a haber peros por mi parte porque lo que voy a intentar es exclusivamente a partir de algo que ha dicho el padre verdó y desarrollarlo en esta ocasión ya bajo mi propia responsabilidad ya nadie podrá imputar al padre verdó no le podrá imputar nadie lo que yo voy a decir a continuación pero que trae causa de ello y es que efectivamente no se puede olvidar pero esto pertenece al dinamismo sociopolítico del proceso de secularización y de sus premisas protestantes y de sus derivaciones liberales que es el agente de secularización que constituyen los estados modernos claro Carl Schmitt que no es autor de mi devoción porque es un estatista aunque fuera católico pero sí observa con claridad en este punto que la secularización es el gran fenómeno que tiñe que tiñe toda la edad moderna y que tiñe todos los conceptos jurídico-políticos modernos entonces observar que la secularización el gran agente de secularización es el estado hoy no diría tanto el gobierno aunque eso nos llevaría a una vieja discusión que si estuviera que si estuviera aquí Dalmacio Negro podríamos recuperar dejémoslo en que son los estados ese es el gran agente de secularización tras la secularización el estado seculariza y consigue que la civilización deje de ser sacral porque se asienta como autoridad única que monopoliza los juicios morales a través de la libertad de conciencia y de la libertad de culto esto se ve perfectamente en el americanismo me parece que hablamos de ello en otro programa ¿por qué descristianiza el liberalismo? el liberalismo descristianiza porque afirmando la libertad de conciencia y de culto permite que cada uno crea lo que quiera y como cada uno cree lo que quiere el estado se establece como el monopolizador de los juicios morales lo dice León XIII viene del ateísmo la afirmación de la libertad de conciencia y de culto y me parece profético profético en parte sociológico registra hechos en parte profético porque está viendo lo que va a pasar después lo que ocurre es que en un momento ulterior secularizada la sociedad y alcanzando hasta la familia que es el último núcleo sagrado al que la secularización no había accedido se había secularizado la política se había secularizado después la sociedad pero había quedado la familia este es el último bastión y es el bastión que precisamente después de la segunda guerra mundial y sobre todo después de mayo del 68 como también decía María ha sido atacado y ahí es donde y ahí es donde yo vuelvo a mi juicio anterior y así le doy de nuevo la posibilidad de que me responda al querido Ignacio hay un momento en el que no solo es el estado el agente de secularización hay un momento en que la iglesia se convierte en agente de secularización no digo que con una intención demoníaca no no es un conjunto de errores estratégicos y tácticos con implicaciones doctrinales porque nada de lo que pasa deja de tener impacto sobre la doctrina y yo creo que la mención a la segunda guerra mundial tiene mucho sentido yo creo que precisamente porque la iglesia contempla lo que ocurre en los países de la órbita soviética hay una asimilación o allanamiento de la iglesia ante la democracia y la aceptación del principio democrático rigiéndolo todo y creo que eso también ha contribuido a la secularización esto pio décimo pio décimo que hasta donde me voy san pio décimo pio décimo de venerada memoria para mi es que yo nací el día de san pio décimo con lo cual soy defensor dice ya se ahora ya se entiende todo san pio décimo a través de una política diseñada por la secretaría de estado de merri del val equivocadamente dijo bueno el liberalismo nos vence pero somos más todavía esto es muy sencillo que vamos a hacer a partir de ahora vamos a propiciar la democracia contra el liberalismo y esta es una estrategia que desarrolla pio 11 a través de la acción católica que es proto demócratra cristiana que luego con pio 12 después de la segunda guerra mundial con el temor al comunismo se afianza y que ha sido absolutamente destructiva toda la afirmación de la democracia cristiana como vehículo del catolicismo liberal y como vehículo de rendición ante el mundo ha sido catastrófica pero esto no lo inventa el Vaticano II el Vaticano II recoge una serie de líneas desastrosas que estaban en marcha es verdad que el Vaticano II les da una un aura las integra y las lanza y efectivamente eso es el resultado desastroso que antes yo evocaba pero que esto no es un juicio de intenciones este es un juicio sociológico que ha ocurrido por qué ha pasado esto pues tenemos que examinar y es cuando la iglesia se convierte en agente de secularización ella misma Ignacio y María en serio claro muchísimos temas yo simplemente voy a dar algunos datos y que creo que a mí personalmente me invitan a la reflexión si por secularismo no por secularidad yo distingo el sentido el significado de la palabra secularidad de secularismo si por secularismo lo que entendemos es la mofa de la religión la marginación de lo religioso la persecución de lo religioso evidentemente yo no puedo estar de acuerdo con eso y creo que entonces ahí el secularismo sería un auténtico cáncer fue el padre del IVAC el que dijo en esa magnífica obra del drama del humanismo ateo que de alguna manera después lo refleja también otro benemérito jesuit español el padre Juan Alfaro en una obra preciosa que se llama de la cuestión del hombre a la cuestión de Dios que el hombre evidentemente puede organizar el mundo sin Dios pero lo organizará siempre en contra del hombre o sea yo creo que ahí eso está claro es evidente como decía Pablo VI que una fe que no se hace cultura es incapaz de evangelizar y es incapaz de iluminar la vida porque el hombre es ante todo y sobre todo un ser cultural un ser hacedor de cultura receptor de cultura etcétera etcétera de los cinco grandes momentos de los cinco grandes movimientos evangelizadores de la iglesia evidentemente hay uno fundamental que es la expansión del cristianismo en los siglos 1, 2 y 3 ahí el cristianismo se está expandiendo en un imperio que está en contra de la fe persiguiendo a la fe en un ambiente cultural como mínimo vamos a llamar acristiano sin ningún tipo de apoyo político es más están siendo perseguidos lacerados crucificados hasta que Galerio Licinio y Constantino en el 311 dan el decreto de tolerancia pero durante esos 300 años la iglesia crece se expande y crea unas comunidades cristianas tan poderosas y tan vivas que son capaces de convertir un imperio segundo yo me pregunto una cosa la iglesia española ahora mismo tiene más de 2 millones de alumnos en colegios de la iglesia yo soy profesor también en uno de ellos llevo 19 años dando clases de religión en un colegio además es una de las actividades a las que le dedico más mimo y más cariño por lo que me permite de contacto directo con los chavales y además el temario de cuarto de eso sobre todo historia de la iglesia Alfredo sabe lo que yo quiero a la materia de historia de la iglesia y me lo paso bomba con ellos contándoles la historia de la iglesia tenemos 2 millones de alumnos ¿qué ocurre? ¿y cuántas universidades católicas hay en España? solamente de la compañía de Jesús 5 o 6 y cada vez más ¿qué ocurre? que tenemos sin embargo un desierto de hay muy pocos escritores dramaturgos escultores pintores etcétera etcétera católicos o sea nos hemos enterado de Tapadillo que Chillida era católico que un tipo tan peculiar y evidentemente tan controvertido y tan ambiguo en la interpretación de su vida pero Andy Warhol resulta que era un hombre que casi casi iba a misa todos los días que tiene 126 bocetos de la última cena entonces yo creo que que la libertad de conciencia y la libertad religiosa no la crea el Estado liberal la crea la crea Dios Padre que permite crecer el trigo y la cizaña y nos dice no no pero es que habéis denostado eso una cosa es la libertad de la conciencia de que el acto de fe es incoercible claro está que es la tesis católica tradicional y otra cosa es la tesis de la libertad de conciencia como fundamento del orden político que es la tesis protestante que luego los liberales desarrollan y a eso me estaba refiriendo no pero incluso ahí perdona Miguel incluso ahí es que si no reconocemos la libertad de conciencia en el terreno político en el terreno ideológico que nos queda la dictadura la tiranía no 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 ¿cuál es la alternativa a la falta de libertad? te lo ha puesto fácil que te lo acaba de poner sí pero si es que eso es un argumento no no pero ¿cuál es la alternativa práctica? no la alternativa práctica es el orden cristiano claro pero el orden cristiano no lo podemos imponer ¿qué mecanismos políticos son los adecuados para que los católicos reconociendo la libertad de los ciudadanos podamos plasmar una sociedad armónica? la cuestión de hecho y la cuestión de derecho y esto es que recorre todos los problemas todos los problemas en cuanto a la cuestión de hecho nosotros tendremos que observar que ocurre y tendremos que observar que la sociedad española está descristianizada y eso es pero si nosotros nos preguntan ¿cuáles son las causas de esa descristianización de España o del mundo? pues podremos hacer unos análisis que nos observen cuáles son las causas que han determinado y las concausas que entrelazándose han llevado a un resultado determinado esta es la cuestión de hecho y nosotros la cuestión de hecho podremos decir en el mundo de hoy resulta que los estados imponen legislaciones contrarias al orden moral y entonces ¿qué hacen los cristianos? resistir esa legislación ¿en virtud de qué? ¿de la libertad de conciencia? no en virtud de la libertad de la conciencia es decir del derecho de resistir a aquello que es contrario al orden moral objetivo y eso viene de santo Tomás y anteriores pero en el orden práctico pero en la cuestión de derecho claro en la cuestión de derecho nosotros tendremos que recordar cuáles son las tesis del magisterio tendremos que recordar cuál es la doctrina católica entonces eso es lo que yo he intentado hacer recordar muy fragmentariamente algunos hitos ¿y cuál es la doctrina católica sobre la democracia? pues mira la doctrina católica sienta Pío XII en benignitas et humanitas y después la plantea más profundamente Juan Pablo II no porque ¿qué habla? ¿qué dice en el radiomensaje de Navidad del año 44? ¿qué dice Pío XII ahí? la sana democracia entonces ¿cuál es la sana democracia? la sana democracia es la democracia como forma de gobierno es decir que participar en la elección de los gobernantes no es nada malo claro no, no pero dice algo más habla de la democracia como sistema que defiende y vinculado a los derechos humanos y a la dignidad humana empieza a utilizar ya el concepto que Juan Pablo II lo desarrolla mucho más plenamente cuando dice que la democracia no solamente es un ámbito donde los católicos perfectamente podemos desenvolvernos sino que además tiene que ser un sistema defendido por los católicos sí lleno de ambigüedades todas esas tesis están llenas de ambigüedades no, no lo dice con una claridad rotunda ya, pero ¿de qué democracia hablamos? porque ese es el clericalismo una vez más la democracia hoy no ampara los derechos humanos la democracia hoy ampara el aborto la democracia hoy ampara no, no la democracia no por desgracia lo ampara que tenemos una sociedad y una cultura donde hay muchísimas personas que sus valores morales no defienden la vida o no defienden los derechos humanos no defienden la dignidad la democracia hoy lo que impone es que no hay no hay valores morales objetivos no, no, pero no es la democracia la democracia la democracia no es una persona la democracia no es una persona el sistema democrático quien impone las cosas la democracia como religión la democracia como como fundamento de gobierno llámalo como quieras es decir, el que todo pero si es otro problema distinto no, no, es el fruto de lo que estáis diciendo frente a una sociedad que tenemos que reniega de valores fundamentales para los católicos que yo soy el primer en defender frente a una mayoría de personas hay que resistir sí, pero la resistencia ¿cuál es? dentro del juego democrático damos un golpe de estado no, no, pero insisto, respóndeme Miguel incluso los legales bien, los legales pero los legales ¿damos un golpe de estado? ¿creamos una monarquía católica? ¿volvemos al nacionalcatolicismo? lo del nacionalcatolicismo es un con todas sus leyes anticatólicas que tenía, por cierto y anticristianas lo del nacionalcatolicismo es un remoquete pintoresco que seriamente no se puede tratar porque el nacionalcatolicismo sería pretender que hay digamos que la religión católica es la religión de estado y eso no ha ocurrido nunca nunca la religión en España ha sido estatal no lo ha sido con Felipe II y no lo ha sido con el franquismo con todos sus defectos no lo ha sido tampoco porque ahí lo que había era un sometimiento de la potestad política a la ley moral pero eso es lo contrario eso es el nacionalcatolicismo pero si es que eso es la doctrina de la iglesia entonces, o bien hay que jugar seriamente sí, sí, sí la doctrina de la iglesia es el sometimiento del orden político a la ley moral que la iglesia custodia sí, pero no impuesto ¿impuesto o no impuesto? no, no, pero no impuesto sometimiento es sometimiento no, no, pero el sometimiento no es dar un golpe de estado e imponer nuestras ideas la cuestión es en una sociedad plural con códigos morales y religiosos múltiples los cristianos no mezclemos la cuestión de hecho a la de derecho la sociedad plural con todas esas cosas es una cuestión de hecho sí, pero ante ese hecho ¿cómo reaccionamos los católicos? es que no me estáis contestando es que, perdóname es que ese hecho para poder responder a lo que planteas habría que dar una primero, habría que hacer una descripción del hecho mucho más minuciosa que nos permitiera porque toda consideración te lo voy a poner más fácil ayer decía que te lo ponía más fácil te lo voy a poner aún más fácil tú imagínate que mañana no, pero sobre la sociedad plural yo creo que habría que hacer una especificación vamos a ver ¿Dios le ha dado al hombre la luz para enjuiciar moralmente los hechos? sí, esa es la prudencia política entonces no podemos llamar sociedad plural una sociedad en donde la mitad de la sociedad está a favor del aborto y la otra mitad en contra del aborto porque la que está en contra del aborto es una persona son personas que niegan esa luz esa luz que Dios ha dado a los hombres la sociedad plural es reconocer que hay personas que reconocen el derecho natural y hay personas con una moral heterónoma que reconocen otras fuentes de moralidad hay gente que es positivista etcétera etcétera yo lo que planteo es un problema muy práctico yo, católico defensor de la justicia de la verdad de la libertad y de la caridad por decirlo en palabras de Pacheninterris en una sociedad que insisto donde hay personas que inspiran su moral en la fe cristiana católicos evangélicos otros en la fe islámica otros en la fe judía otros son ateos otros son agnósticos con todas las corrientes ideológicas y filosóficas que se nos abre hay un abanico impresionante imaginaros que mañana en este país pongo el ejemplo muy sencillo dicen vamos a votar los españoles que tipo de ley queremos respecto al aborto y yo como católico digo mire usted al aborto no evidentemente pero resulta que esa votación la perdemos la perdemos bien como católicos insisto defensores eso lo hemos perdido pero no una votación ¿cuál es la alternativa práctica al sistema democrático? resistirlo decir que no recordar la doctrina actuar de todos los medios potibles pero dentro de esos medios hay unos medios que no serían católicos y reconquistando también el poder cristiano ¿cómo se reconquista? por los medios que históricamente sea posible en cada circunstancia evangelicemos en serio tengamos unos intelectuales católicos potentes tengamos una iglesia que realmente sepa ser testimonio y testigo creíble del evangelio tengamos como decía el papa francisco ya lo ha dicho por activo y por pasiva unos pastores que olamos a oveja tengamos el poder como servicio y no el poder como privilegio todo eso está muy bien pero eso no eso no es opuesto al sostenimiento de la tesis católica en materia de relaciones por ejemplo de relaciones iglesia-estado no lo es que los pastores huelan a oveja está muy bien tenemos que hacer la justa autonomía entre el poder político y la autoridad religiosa pero la autonomía no quiere decir que no haya un ámbito un ámbito de disposición de lo político pero subordinado al orden moral en sus principios que eso es de toda evidencia el problema es que en un determinado momento la iglesia pensó que la democracia se iba a subordinar a ese orden moral y no todo lo contrario la democracia lo que hizo fue plantar cara a ese orden moral demolerlo la iglesia no sabe que hacer ahora ese es el problema no ha habido ningún sistema tenemos que hacer una pausa tenemos que hacer una pausa Ignacio María vamos a hacer una pausa de apenas un minuto enseguida estamos nuevamente con todos ustedes muy buenas queridos espectadores de lágrimas en la lluvia estamos ya en el último bloque de este programa a pesar de que la discusión que se había planteado entre Miguel Ayuso e Ignacio María era sin duda apasionante pero tenemos que cortarla bruscamente la verdad es que sobre estas cuestiones hemos hablado en muchos programas de lágrimas en la lluvia largo y tendido y estoy seguro que tendremos ocasión de seguir haciéndolo dentro de este fenómeno de la secularización no podemos dejar de referirnos a la secularización específica que se produce en el ámbito eclesial la secularización del clero María Cárcava no se introduce en el asunto este proceso de secularización progresiva de la sociedad al que venimos haciendo referencia discurriría paralelo a una secularización del sacerdocio y de la vida religiosa mediante una actualización de los ministerios sagrados en Alemania y Holanda a mediados de los años 60 se inicia un movimiento teológico pronto extendido a otros países católicos que rechaza toda distinción que pueda asimilar al clero con una casta separada empezando por el atuendo y terminando por su inserción en el mundo secular a través del trabajo civil el compromiso político el ocio y las diversiones a la vez se empieza a reivindicar la posibilidad del matrimonio optativo en los seminarios se potenció que los seminaristas vivieran en pisos y apartamentos lo mismo ocurrió en las comunidades religiosas y poco a poco se impuso la idea de que ser cura no tenía otro sentido sino el de ser un hombre al servicio de los demás y las prácticas ascéticas de oración y adoración se consideraron cosa del pasado puesto que el culto debido a Dios se cumplía simplemente con la acción caritativa una acción caritativa por cierto que pronto empezó a limitarse a remediar las consecuencias del pecado y no a combatir el pecado mismo también la liturgia fue sometida a un proceso paulatino de desacralización en el que la creatividad del celebrante fue ocupando cada vez mayor protagonismo Pablo VI no tardaría en denunciar este empeño de querer hacer del sacerdote un hombre como otro cualquiera en su modo de vestir en la profesión profana en la asistencia a espectáculos en la experiencia mundana en el compromiso social y político y en la formación de una familia propia con renuncia alcebilivato Pablo VI se preguntaba entonces ¿es así como debe entenderse el significado de la palabra magistral de Jesús que nos quiere en el mundo pero no del mundo? ¿no ha llamado y escogido él a sus discípulos distinguiéndoles y separándoles del modo común de vivir y pidiéndoles que lo dejaran todo para seguirle solamente a él? a esta secularización en los modos de vida del clero sucedió una tempestad de secularizaciones canónicas que llegaron a contarse por decenas de miles y el descenso de las vocaciones religiosas fue estragador esta tarde preguntamos a nuestros invitados ¿cómo creen que ha afectado esta secularización de sacerdotes y religiosos a la vida de la iglesia? ¿creen que es un fenómeno superado o más bien todo lo contrario que todavía es un fenómeno actuante? Padre Berdoy ¿cómo creo que la secularización de sacerdotes y religiosos y de la vida religiosa y de la vida sacerdotal afectado a la vida de los creyentes? pues yo diría que hubo según yo percibí y según he podido estudiar y leer algunos artículos de los años 60 yo creo que ha habido una especie de no sé si contaminación pero sí de mutua interferencia o referencia entre lo que se vive dentro y lo que se vive fuera de la iglesia es decir muchos sacerdotes tienen que vivir de manera distinta porque se encuentran con un pueblo al que sus modos de proceder sus modos de evangelizar sus modos de atender sus modos de vivir no se entiende y entonces eso crea un cierto nerviosismo crea una serie de interrogantes que a los más a los que están pasando por dificultades pues les hace tomar algunas opciones muy distintas de las que vivían en años anteriores y eso les hace de alguna forma ponerse en una situación crítica que con otros muchos factores pues rompe vocaciones que pudieron ser seguras o que estaban seguras en otros tiempos y evidentemente todo esto tiene sus implicaciones después yo creo que el modo de vivir de los sacerdotes se se va transformando en otras realidades totalmente distinta y los sacerdotes viven de otra forma más solos más pendientes de muchas obligaciones que antes se aseguraban por medio de sus madres o de sus hermanas o de unas comunidades de hermanos que les ayudaban y se encuentran más solos no tienen seguridades como las tenían anteriormente eso también influye negativamente y por último yo creo que en esta introducción yo creo que el pueblo cristiano pues creía en sus sacerdotes los quería los tenía como sus hijos y cuando todos estos problemas comienzan a percibirse y los mismos católicos y los mismos cristianos no se sienten tan miembros de la iglesia pues dejan de creer a sus sacerdotes de la misma manera que los habían creído antes voy a poner un ejemplo verdadero para que se entienda lo que quiero decir con este punto y con otros a mí me han dicho yo no lo he vivido que en unas comunidades chilenas de Santiago de Chile bueno pues ahí había sacerdotes religiosos jóvenes y que las que realmente luchaban por la vocación de estos sacerdotes jóvenes eran mujeres de 60 años y les decían a estas jovencitas que tuvieran pues un poco de respeto con estos sacerdotes y que no actuaran de manera pues que no era propia y que les hacía a estas personas despistarse en su vocación entonces todo ese tipo de cosas y otras muchísimas más que yo no sabría decir en este primer momento me parece a mí que han hecho que cunda pues un cierto despiste también en el pueblo y que la singularización además de los factores que se han tenido muy en cuenta vayan teniéndose y por último quizá me viene ahora a la cabeza la cada vez más carga de trabajo que muchos sacerdotes tienen o han tenido en estos últimos años que les ha hecho no formarse bien y no vivir tranquilamente y eso pues tiene como consecuencias negativas el que la gente no es atendida caritativamente con el tiempo conveniente y de manera profundamente sacerdotal y eso pues bueno todo esto va encaminando a la gente hacia una diferenciación y hacia un distanciamiento grande de sus sacerdotes porque no olvidemos que aquí en España y en otros lugares y en América del norte también los grandes evangelizadores han sido sacerdotes y religiosos para bien y para mal eso diría iniciando pero usted padre Verdoy comparte esta esta reflexión que hacía Pablo VI en fechas muy tempranas estamos todavía en los años 60 ¿no? de que esa asimilación por parte del clero de formas de vida y de actitudes propias de los de los laicos que había contribuido pues de alguna manera a desnaturalizar lo que era la vocación religiosa en el sentido de que Cristo había pedido a sus a sus discípulos que que no que estuvieran en el mundo pero no formaran parte del mundo ¿no? y hay un momento en el que se busca que el sacerdote forme parte del mundo y que realmente no se distinga en su en su vida del seglar además esto que me estás preguntando y que creo yo que aludía el Papa Pablo VI coincide con otro gran fenómeno que yo creo que hay que tener presente aquí y es el problema de las identidades las identidades personales comienzan a alterarse en la década de los 50 y de los 60 y entonces lo mismo que hemos visto que hay una crisis familiar porque el padre ya no es el padre sino que es un amigo o es un colega es una persona mayor pues algo parecido también comienza a percibirse en la identidad sacerdotal y los sacerdotes no saben bien quién son y entonces al no saber bien quién son pues tampoco defienden su propia identidad y eso yo no sé de dónde pueda provenir pero ciertamente sí que ha habido durante mucho tiempo una falta de identidad de lo que significa este ministerio y esta forma de vivir una vida que es totalmente distinta y que además con mala suerte para los sacerdotes no va a tener en este tiempo nadie que la proteja y que la defienda porque cuando antes vivían los sacerdotes y los religiosos con sus familias con sus madres con sus padres con sus hermanos sus padres salían defensores de algún sacerdote que lo estuviera pasando mal cuando en las comunidades religiosas había un grupo de personas bueno pues que formaba una auténtica comunidad lo cual no quiere decir que después no lo hubiera habido eso también daba una cierta fuerza una cierta cohesión una cierta un modo de proceder común cuando todo eso se fue disolviendo y cuando la vida también dentro de los sacerdotes se fue haciendo más independiente más autónoma más distante más entretenida con radios con televisiones y no digamos después con ordenadores y con otros sistemas de ocio pues todo esto va en contra de esta realidad que hace que el sacerdote viva de manera totalmente distinta o sea diferente esto yo lo que diría Javier hablábamos al principio del programa de que en la raíz de todos estos problemas está el protestantismo y probablemente en este tema hay que volver a este recurso que es concretamente referido a la confusión o a la identificación que en la iglesia católica sí que se distingue entre el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial o sacramental que es distinto de los sacerdotes claro ¿cómo influye todo este tema de los sacerdotes? oiga directamente porque es que la religión católica es una religión sacramental y los sacramentos son administrados por los sacerdotes por eso eso es es vital y por ello para bien o para mal está en relación directa por eso en ese libro que presentabas tú al principio hay un momento en una de las apariciones concretamente en la de Garabandal que precisamente por esto la Virgen se dirige una vez a las niñas y les dice en esa catequesis para que se les quede clara dice si alguna vez como antes habían tenido la aparición de ángeles dice pero si alguna vez se os aparece a la vez un ángel y un sacerdote tenéis que saludar primero al sacerdote porque tiene más dignidad y probablemente en cuanto que encarna jesucristo el sacerdote es verdad y por lo tanto tiene más dignidad eso en cuanto a la parte positiva y en cuanto a la parte negativa no podemos olvidar que también cuando eso no funciona las cosas van mal por eso también en esas apariciones y es una de las causas por las que el estamento esclesiástico no lo vio con buenos ojos cuando se dijo en 1965 una frase tan tremenda como esta cardenales obispos y sacerdotes van por el camino de la perdición y llevan tras de sí a muchas almas es decir un sacerdote o se lleva al cielo a la parroquia o no se lleva al cielo y cuando no hay cielo los católicos decimos que hay infierno no hay término medio aquí no somos centristas la doctrina por lo visto no es centrista en este mundo por eso este tema es importante y en este sentido yo creo y ahora ya no habla el historiador ni el periodista sino habla el cristiano que los católicos y las familias tenemos mucho que hacer en favor del sacerdocio por propio interés porque como no haya sacerdotes se nos acaba se nos acaba el invento por eso yo en el en el interacto y con esto acabo cuando estábamos a micrófono cerrado y se nos anunció que íbamos a hablar de los sacerdotes le he pedido que me recordase a Miguel Ayuso y digo como era eso de cánticos cánticos populares exaltación de la amistad insultos al clero pues no esa es la medida de las borracheras eso es pues cánticos populares exaltación exaltación de la amistad y apoyo a los seminarios y a las órdenes religiosas con toda el alma Ignacio María la secularización del clero bueno no sé si Miguel no no por favor en la exposición que hacía María ha hablado de muchos temas y vamos a ver cuando se trata el tema de la secularización de la iglesia que para mí me parece que es uno de los problemas más graves que tenemos hoy en día y que es una realidad muy muy seria y que con esto pocas bromas yo aquí le aplico al tema de la secularidad lo que es dos significados por una parte des divinización aunque sé que la palabra no es correcta después me explicaré mejor y por otra parte mundanización por una parte si lo cogemos por el sentido de la mundanización por desgracia la iglesia siempre ha estado sometida al secularismo es decir la crisis de los benedictinos fue una crisis de costumbres mundanas surgen los cluñacenses hay otra crisis de costumbres mundanas surgen los cistercienses hay una crisis de costumbres mundanas en las órdenes mendicantes surgen los clérigos regulares pero fíjate en todo ese proceso efectivamente en ese sentido hay un tema fíjate quería hacerte una precisión sobre este tema en esa continuidad de la que has hablado siempre las reformas las reformas que se introducen en la vida religiosa siempre son más rigoristas son un favor de la observancia no, no yo no digo rigoristas son más rigurosas no rigoristas bueno, bien para mí no es lo mismo no, no, no no quiero dar a la palabra no le quiero dar a la palabra en la época de San Francisco de Asís lo que te quiero decir lo que te quiero decir es que lo que ha ocurrido en el último tiempo es que las reformas que se han introducido en la vida religiosa y sacerdotal lejos de ir encaminadas a una mayor observancia han ido encaminadas a una mayor relajación vamos a ver en la época de San Francisco de Asís había obispos que en 20 años de vida episcopal podían decir misa 10 veces en su vida eso es lo que estaba ahí y por otra parte en el fenómeno de las secularizaciones sobre este tema hay un jesuita que gracias a Dios todavía vive aunque ya está muy mayor el padre Díaz Moreno que ha escrito mucho sobre este tema un hombre de una grandísima autoridad por más que tengamos algunas discrepancias yo le tengo un cariño especial al padre Díaz Moreno y él ha escrito mucho sobre este tema entonces yo creo que detrás de las secularizaciones tenemos que tener cuidado de no solamente plantearlas como un tema de secularidad o secularismo hay unos dramas humanos que el padre Díaz Moreno ha estudiado terroríficos muy en la línea de lo que decía Alfredo de crisis de identidad de crisis de valores de incapacidad de enfrentarse a un mundo para el cual no se les había preparado hablaba de que los seminarios estaban en pisos yo a mis 7 años de seminarista nunca he estado interno en el seminario viví en parroquias vivíamos en comunidad un grupo de seminaristas con nuestro sacerdote que era nuestro formador a mí se me ayudó a amar la iglesia amar la oración amar la liturgia de las horas amar la eucaristía al revés la vida en los pisos era enormemente exigente porque a lo que hacía cualquier seminarista en un internado nosotros le añadíamos cógete el metro y vete al seminario vuelve limpia friega la compra guisa sin descuidar los pilares que para nosotros eran sagrados en la formación que además nuestro proyecto de formación lo establecía muy claramente la formación de los sacerdotes se apoya en cuatro patas la oración el estudio la madurez humana y el servicio pastoral citaba María el tema del celibato yo en el tema del no lo citaba Pablo VI no pero Pablo VI por eso pero vamos María lo leía es decir pero los católicos de rito oriental no tienen el celibato y esos sacerdotes casados han aguantado la embestida de un Stalin aguantaron la embestida del comunismo murieron mártires y la iglesia católica de rito oriental no creo que sea menos santa que la iglesia católica de rito occidental digo esto para no mezclar cosas conozco la realidad de esos sacerdotes porque conozco muy bien en el Líbano y eso sería muy muy matizable yo conozco los que han sido gente que estuvo perseguida con el comunismo que aguantaron cárceles y campos de concentración casados y con hijos y yo no me siento mejor que esos entonces yo creo que que esta mundaneidad de costumbres que ha entrado en la iglesia yo creo que en parte ha obedecido por una parte a un santo deseo de cercanía de encarnación pero mal enfocado mal orientado lo cual ha resultado muy perjuidencial como señalaba muy bien Alfredo yo creo que evidentemente ha habido también a veces una relajación de costumbres pero cuidado una relajación de costumbres que no es nueva en la iglesia uno de los grandes problemas que tiene Trento cuando establece sus medidas de reforma de la iglesia era la mundaneidad de costumbres me voy a remitir ahora un santo jesuita al cardenal Belarmino basta con leer al cardenal Belarmino para saber lo que era la iglesia del siglo XVI-XVII yo creo que el convertirnos en coleguillas no ayuda al clero en perder nuestra identidad sacerdotal no ayuda a la gente en rebajar las exigencias de nuestra vocación no ayuda a nadie y evidentemente si caemos en esa trampa es como quien no sé pues como quien se hace una tumba escaba una tumba debajo de sus pies pero yo creo que sí que es verdad que en la medida en que nuestra tarea es hacer el evangelio significativo en los hombres y en las mujeres de nuestro tiempo lógicamente permaneciendo con absoluta fidelidad esa naturaleza sacramental de la iglesia que muy bien señalaba Javier esta naturaleza ministerial y a lo que significa identificarte con Cristo Pastor y haber recibido el sacramento del orden nuestra vida basada siempre en esos pilares no puede ser igual en el siglo XIII que en el siglo XX ¿por qué? porque el hombre al que va referida aunque evidentemente el hombre del siglo XIII y del siglo XX es un ser humano eso nadie lo duda pero sus características sus problemas las tensiones las vivencias que tiene exigen que el sacerdote sepa actualizar sepa hacer hermenéutica católica evidentemente de su vocación y de su fe para que sea realmente significativa como no es más santo San Ignacio de Loyola que San Francisco de Asís pero el tipo de vida religiosa que plantea San Francisco de Asís para iluminar a los hombres del siglo XIII difieren muchos elementos del que plantea San Ignacio aunque San Ignacio tiene unas fuertes raíces franciscanas y dominicanas ¿verdad? en las lecturas que él hace pero él tiene que responder a los problemas del siglo XVI no a los problemas del siglo XIII yo como sacerdote en el barrio de Moratalaz de Madrid tengo que responder a los problemas del siglo XXI mis compañeros curas en Moratalaz tenían por ejemplo poblaciones que el 99,9% eran españoles y que provenían en el 90% de zonas rurales en mi parroquia a lo mejor hay un 30% de población inmigrante y eso obliga no a que yo pierda radicalidad evangélica pero a que yo tengo que hacer significativo mi sacerdocio ahí yo cuando celebro la Eucaristía los domingos en mi parroquia hay días que en la celebración de la Eucaristía Dominical yo detecto feligreses de 10, 12, 15 nacionalidades distintas entonces no se trata de perder radicalidad no se trata de perder identidad pero sí de hacer significativo creíble y válido para el hombre del siglo XXI del barrio de Moratalaz mi ser cura puesto evidentemente al servicio de él Miguel bueno esta es una cuestión muy delicada porque efectivamente toca a no tanto a juicios históricos no tanto a juicios doctrinales como los que hemos abordado con nuestras discrepancias en la parte anterior sino que toca verdaderamente a las personas a las personas en concreto de los sacerdotes en buena medida pero enlaza me parece a mí y es una concreción personificada del problema que yo me permitía sacar al final del bloque anterior sobre la secularización de la iglesia como agente de secularización en un momento determinado y aquí hay una paradoja porque el mundo acecha siempre el repaso que hacía que hacía Ignacio es muy acertado es decir y la observación que tú le formulabas también el mundo acecha y a lo largo del tiempo la iglesia tiene que reformarse es la famosa tesis Eclesia Semper Reformanda que tiene un significado moral pero no solo moral es más profundo el significado de esa frase que el significado moral de que tiene que abandonar el pecado huir del pecado purificarse tiene un significado institucional y tiene un significado más profundo lo que ocurre es que ese mundo que acecha en ocasiones lo que hemos vivido en estos últimos decenios era que el clero anterior a la mundanización estaba mucho más integrado socialmente es esa imagen un poquito caricaturesca pero porque el mundo era el suyo eso también es verdad el mundo no había digamos las transformaciones del mundo implican transformaciones de aproximación estaba dentro de la misma casa y de la misma familia la imagen del cura fumándose un pitillo con los parroquianos y bebiendo un vaso de vino en el bar implicaba una integración del cura mucho más profunda que en cambio no era mundanización el problema es que el acecho del mundo en nuestros días se hace a partir de una mentalidad racionalista en buena medida y es esa idea racionalista esa idea de la aceptación de la secularización de la aceptación de la laicidad del nuevo paradigma que hemos examinado en el momento anterior que aterriza y se encarna y se concreta en los curas claro eso es donde hemos visto los estragos que ha producido porque la iglesia ha quedado descolocada en los últimos decenios y esa descolocación institucional y en cierta medida doctrinal como no iba a tocar a sus ministros claro son quienes lo sufren en primer lugar y de lleno claro entonces nosotros de las cosas que decía María antes la liturgia claro la banalización de la liturgia el desastre que ha sido la reforma litúrgica eso como no va a producir resultados verdaderamente de mundanización de falta de sacralidad de aproximación es evidente el propio modo de presentarse la idea antigua de que el hábito no hace al monje era una idea rigorista no laxista el hábito no hace al monje quería decir que el monje no solamente tenía que llevar hábito que tenía que haber algo más mientras que esto en un auténtico slogan de autodemolición se convierte en nuestros días en que era igual llevar hábito no es lo mismo son dos cosas distintas se produce una inflexión un cambio un vaciamiento una desnaturalización de muchos fenómenos que esto está cambiándolo un poquito a mejor en los últimos años creo que sí creo que sinceramente yo no tengo datos sociológicos españoles pero sí franceses y en Francia está estudiado que los sacerdotes y los que se ordenan como sacerdotes en comunidades tradicionales o las que sin ser estrictamente tradicionales ellos llaman identitaires que a mí no me gusta en castellano identitario tiene un significado que no es habría que buscar otro término son mayoría y se nota en muchas cosas que los franceses tienen perfectamente estudiado yo ignoro si en España hay estudios semejantes yo no los conozco pero yo no soy especialista en esta cuestión pero la sigue planeando la tentación racionalista de la mundanización cardenal scola todavía patriarca de venecia antes de de hacer una cosa que es aceptar ahora es arzobispo de milán porque aceptó una degradación porque desde el punto de vista canónico es más desde el punto de vista de la riqueza de las diócesis y del oropel mundano es mucho más importante ser arzobispo de milán en número de sacerdotes y en términos la diócesis más grande y más importante del mundo pero no por en tema ya de dinero sino en número de sacerdotes en importancia pastoral pero ser patriarca de venecia bueno en fin dejemos el asunto todavía en el año 2011 poco antes de se le ocurre la siguiente genialidad que es la de decir hasta ahora el bautismo ha sido una cuestión de nacimiento de familia a partir de ahora y en el futuro será una cuestión de elección mire usted en la vida no se elige casi nada no elegimos la familia en la que nacemos no elegimos nuestros genes no elegimos el clima que padecemos ni el país es el odio a la mediación yo hay veces pienso y esta escola era el gran preconizado no sigas no sigas no sigo no sigamos aquí me quedo muchos celebramos pero simplemente yo con entusiasmo yo con entusiasmo pero termino es que además esta afirmación contradice al evangelio porque además no somos nosotros los que elegimos nada sino que si estamos a las palabras de nuestro señor es el el que nos ha elegido nos hemos metido en un tema que a mi me parece desgraciadamente Ignacio María lo siento de corazón pero tenemos tenemos que dejarlo aquí la verdad es que llevamos dos horas y media de programa pero efectivamente como suele ocurrir en la lluvia se nos hace corto estoy seguro que tendremos ocasión en ediciones futuras de volver a tratar estas cuestiones muchísimas gracias a los cuatro por vuestras valiosas aportaciones muchísimas gracias a todos ustedes queridos espectadores que semana tras semana nos siguen con inquebrantable lealtad hacen apenas un minuto María Cárcava y yo mismo les anunciaremos el asunto de nuestro próximo programa